En Pichincha hay una institución que lleva el agua a los campos para que tus tierras sean más productivas, que mantiene en buen estado las vías de la provincia. Lleva brigadas de salud hasta tu barrio y parroquia y con ellas cuida tu salud y tu vida. En Pichincha hay una prefectura que se preocupa por proteger la vida de las mujeres, los adolescentes y los niños y que además promueve el turismo y la cultura. Prefectura de Pichincha. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a su canal preferido. A Ingobernables y este es su programa Primera Cita. Dirán, ¿pero qué pasó con todos los sets que tiene Primera Cita? Pues estamos en la ciudad de Guayaquil y está lloviendo y por eso tuvimos que adecuarnos. Pero Primera Cita es donde sea, donde usted quiere estar, ahí es donde puede ocurrir una Primera Cita. Y a mi entrevistado ya está ansioso también por hablar y por responder a todas mis preguntas. Espérate que todavía, esto no es la forma, espérate. Ah, perdón. Ya les presento a mi entrevistado. No hay aplauso aquí, ¿no? No. Y bueno, como ya más o menos ya tuvieron que saber con anticipación, mi entrevistado es Víctor Arauz. Muchísimas gracias por estar aquí. El más solicitado, la verdad. Ay, no. Tampoco, tampoco, tampoco. ¿Cuántas veces te escribí? Te estoy escribiendo desde el año pasado, Víctor. El año pasado fue hace un mes, no más. Ya, pero desde hace meses del año pasado. Este, sí, han habido algunos intentos por, por, porque sé esta Primera Cita, pero no, no, no. Las endas no, no ayudaban. Estás a full, estás a full. No, no me gusta decir estoy a full. Odio a la gente cuando dice, estoy a full. Creo que es una, una vaina como pretenciosa. Pero estás o no, porque cada vez que te escribí me decías, no podía, porque no podía, porque no podía, porque no podía, porque a ver lo que yo sabía. Y le puedo poner las notas de voz, porque estoy muy ocupada. Mira, me flaga, yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que tú querías, me dices, oye, para tu entrevista, tengo este horario, este horario, este horario. ¿Quieres o no quieres? Después, ¿qué pasa? ¿Tienes miedo? Yo, ¿qué te pasa, mía? Amás, te dije eso. No, eso fue al final, eso fue al final. ¿Dónde está, Quinta? ¿Dónde está? Ah, no te recordaba tan insoportable que pusiste. Porque dijiste, disculpa, pero tú estás diciendo que jueves y viernes. O tienes miedo. Ya, la verdad es que tenía que ser una táctica, porque fuiste el más difícil. Para esto le digo, tengo jueves y viernes para grabar, y me dice, pero a ver, ¿Jueves y viernes o jueves o viernes? Ah, no, es que dijiste. Hablándome en forma conjunción, porque ahí no es lo mismo que la O. No, no, es que me dijiste, tengo para grabar jueves y viernes, escoge cualquiera de los tres días. Jueves y viernes son dos días, no tres. Entonces, me confundes. Basta, estás aquí, estás aquí. Estoy aquí, eso es lo importante. Salud, salud. Salud. ¿Cómo que le diste la piscina de café? Estás en una tina, una tina de café que me dieron. Víctor, la verdad es que agradecida que estés aquí, porque te conozco desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuántos años más o menos? ¿Tú que tienes esa memoria? Poquito más de 10 años. Poquito más de 10 años. 10 años y dos meses. Y la verdad es que con todas las cosas de que si estamos de acuerdo o no, etcétera, siempre he valorado muchísimo tu trabajo. Y una de las cosas que más valoro, déjame hablar. Yo jamás estoy en desacuerdo contigo. ¿Yo cuándo te he hecho en desacuerdo contigo? Ah, claro. Es que la forma en que nos haces reír, y creo que es muy importante también hablar de eso. Vamos a hablar de todo, así te conozca, pero hay cosas que no conozco de ti. Y esto es una primera cita. ¿Cómo eres tú en una primera cita? Cuéntame cuáles han sido tus primeras citas así más memorables y cómo eres tú. Qué verga. Me imagino que no paras de hablar. No, espérate, me acabas de coger en embajada, porque no recuerdo. Es que no sé. Ah, no, sí. Te voy a contar una primera cita. Una, una primera cita. No, la cagué. Le dije, habíamos salido como temprano de trabajo, y le dije, oye, te quiero invitar a salir, te quiero invitar a un café. Siempre el café es como, el café siempre está bien. Claro. Entonces sí, fuimos a una cafetería. Le dije, no, la llevé a esta cafetería. Le digo, no, aquí el pie de maracuyá es una joya. Ahora, ¿qué pasó? Ella llegó media hora tarde. No pasa nada. En mi cabeza la cita era, te invito a un café, nos comemos esto, y en un rato yo me voy. Yo nunca le dije que me iba. Ya. Ella llegó media tarde porque creo que se arregló mucho, se acicaló. Llegó a la cita, y ella, esto eran como a las 3, 4 de la tarde, y ella esperaba que la cita se vaya de largo, pero yo a las 5 me tenía que ir. No, a las 5 tenía que estar en otro lugar, o algo así. Puto es que a las 4 de la mañana le dije, bueno, yo me he comido el pastel, me he tomado el café, me he tomado una botella de agua, le dije, bueno, ya me voy. Y no, así como, ¿qué? Sí, es que me tengo que ir. Me dice, este es tu concepto de primera cita. Le digo, no, no te enojes, pero es que en serio me tengo que ir, o sea, tengo que irme a trabajar. Pero tú me dijiste que ya no tenías nada. Le digo, te dije que yo no tenía nada en la tarde. Y tú llegaste a media hora tarde, o sea, te ocupaste esos 30 minutos, y el tiempo se acabó. Sorry. Qué insoportable. Y me fui, no, no fui insoportable, tenía que ir a trabajar. Y después siguieron saliendo, ¿no? Le costó, me costó que me, perdone por decirlo de alguna manera, me aceptó una segunda cita, que vendría a ser una nueva primera cita, y ya sí me aseguré que, a ver, la verdad es que me había olvidado, a veces me olvido que tengo cosas que hacer. Entonces tengo lo de acá, entonces me olvido de lo de acá, y qué haces el rollo de, y tú lo sabrás, cuando uno es así freelance, por no decirse desempleado, entonces uno es como, yo voy donde esté el trabajo, yo voy. Yo tengo que ir allá, y eso fue, pero de ahí todo bien, de ahí seguimos saliendo, una relación que duró bastante tiempo. ¿Con quién fue? ¿Qué te importa? ¿En qué momento te convertiste el cuy? El cuy de la falándula. Hay tremendo chisme, ¿cómo es el cuy? Sí, yo hice un reaccionando con la michi, eso me quedó increíble. ¿En serio? Sí, la verdad que la michi, todo lo que hace es increíble. O sea, yo, de repente me salen así porque sigo a TV, creo que es, y ahí salen todos estos temas de farándula y todo eso, y de repente me sale, pero no tengo la menor idea, no me gusta el tema de la farándula. De hecho, puedo decir, y puedo asegurar y aplaudirme esto, que yo nunca me había entrevistado, creo que una vez cuando salí de Coavisa, me entrevistó la Silvana Torres, y claro, hicieron todo una cosa al revés de todo lo que había dicho, pero una sola vez, y de ahí nunca más, no soy una persona como muy polémica, y tú siempre andas por ahí. No, polémica eres, pero en otro lado, en otro término. Pero el tema de la farándula, yo no, yo al principio me molestaba mucho, me, 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 de hecho, alguna vez contigo estábamos en una teletón en Babaoyo, y tú fuiste testigo de como, o sea, es bastante, presiona mucho la prensa de farándula, presiona bastante, es bien, ah. Entonces creo que al principio yo no supe manejarla, tal vez, no digo que ahora soy un experto, pero ahora simplemente me río, entonces es como, o sea, yo estoy en la historia, esto me gusta. Yo fui, yo trabajaba en un canal en el que era protagonista de la serie, era el protagonista de la serie, de la única serie que tenía ese canal, y al mismo tiempo estaba vetado en el mismo canal. Uf, se volvió. Me pegué. Y al mismo tiempo estaba vetado en el mismo canal. ¿Qué canal era? No, no importa ahorita. Entonces quiero decir, estaba vetado en el programa de farándula. No me respondes a nada. ¿Pero por qué quieres saber eso? Porque quiero saber todo. Ah, esta vez, yo trabajaba en TC. Ya. Era el protagonista de una serie ahí, y al mismo tiempo estaba vetado en el programa de farándula. Entonces era bien chistoso. Cierto, cierto. Era bien chistoso. Alguien me decía, después me dice, uno de los valientes me decía, trabajar con usted es como trabajar con el enemigo. Le digo, no, simplemente yo me peleé con alguien ahí, pasó. Y no es que me peleo, porque no es que busco pelearme, sino que siempre fui enemigo del grábalo escondida. Claro. Del, me molestaba, y todavía me sigue molestando, ya no, ya no lo, no sé, ya no me hacen ese tipo de notas. De hecho, ya paso bastante desapercibido ahora, lo cual me gusta. Pero era como que, es que es turro decir, Alondra, tú vas a tener una obra, ¿cuándo? Este fin de semana, con tu grupo Papagayo, te vamos a hacer una nota. Entonces tú vienes y puta, a todos tus chicos, ni sé qué, para el grupo Papagayo, porque te van a hacer una nota sobre el grupo Papagayo que tiene su obra el domingo en el Sánchez. Entonces va y te pregunta, ¿cierto que estás con Tupac? A ver, cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes relación con Tupac? Entonces como que, solo eso, ¿entiendes? Y luego te dicen, es que, no, en otros lados es así. Sí, en otros lados es así. Por ejemplo, tú ves la prensa de espectáculo argentina, sí te preguntan, sí te van a preguntar por Tupac, pero también te van a preguntar del otro. Entonces hay como un balance y tú dices, bueno, sacrifico preguntar esto cuando tengo lo de acá. Pero si no pasa, y luego dicen, sí, ya volverá por nosotras, porque siempre va a necesitar de la prensa. No, se creen como que necesitan de eso. De hecho, yo en un podcast alguna vez me invitó un brother, no me acuerdo su nombre ahora, yo dije algo del tema de la prensa, que como que no es muy necesaria. Y se ofendieron. La prensa de farándula. O sea, a ver, puede ser necesaria, creo que en la vida uno no es que está necesitando de todo, sobre todo ahora con el tema de las plataformas. Uno puede buscarle la vuelta, es decir, tú tenías muchas ganas de hacer periodismo, me acuerdo, y hasta de los Reels, te me acuerdo en una conversación que tuvimos, me dicen, no, yo tengo una idea de hacer esta cosa, pero es que me avergüenza. Y yo le digo, haz, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que alguien te diga, fea tu huevada. Y ya, pues, y está bien, pues está fea, ¿qué voy a hacer? Es como cuando tú dices, ¿será que me compro esa blusa? ¿Será que me compro ese pantalón? Se me va a ver feo. Capaz tu mamá que te quiere te va a decir, lindo ese pantalón, mijo, pero tú vas a decir, fea tu huevada. Hay mucho miedo a que la gente te diga, fea tu huevada. Pero ahí, te digo, el tema de la prensa, ahorita yo lo he tomado como, cualquier cosa que hagan estos manes, ahí me sirve para hacer un chiste. Ya. Cualquier cosa que hagan estos manes, me sirve para hacer un video. Y me divierto. No veo todo el tiempo porque si no, imagínate, ya tendría un leve, tendría una contusión cerebral. Aquí estás pidiendo tu palabra. Y yo iba a decir otra cosa. Yo era el retraso, yo iba a decir retraso. ¿Dónde naciste tú? En Babaoyo. ¿En Babaoyo? Sí. ¿No era el empalme? Calceta, algo así. Quiero que, gente de Los Ríos, Manaví y Guayas, porque el empalme es Guayas, quiero que vean y que analicen, y ojalá no editen esto de aquí, con el desprecio que habla esta mujer que hagan calceta, el empalme. Son pueblos hermosos. Escúchame, yo no digas esa tontera del desprecio porque todo el mundo me vota. Broma, broma, broma. Era porque según yo tú habías crecido en calceta. Andate para Cuba. No, según yo no era en calceta. O deberías hacer camisetas con eso. Sí. Mañana me voy para Cuba. Sí, sí. Con idea millonaria. Los mejores tuits, los mejores tuits. Ahí fue, ese es el negocio. Ahí está, flaca. Ese es el negocio. Pero hablando en serio, no, yo nací en Babaoyo, pero me crié toda mi vida y soy de buena fe. Ay, buena fe, eso es lo que tenía, pero no sabía dónde era. Donde ya tenemos alcaldesa ahora. Ya. Ya había dones alcaldesa. Ya. Salud para mi amiga. Me dices que ahora recién una mujer. Sí, primera vez una mujer y primera vez una mujer joven, además. ¿Y de qué partido es? De la revolución. ¿Por qué me haces así? ¿De la revolución? ¿Tú qué fundaste? Así, así, así. ¿Del PRI? Así. ¿De los socialcristianos? ¿Tú no eres socialcristiano? No, no, en serio. Es de la revolución. Pero Diana estaba inmersa en la política un montón de tiempo. Qué bueno, qué bueno. Y estoy muy contento por ella. Muy, muy contento por ella. ¿Y qué tal fue? Fue compañera, vecinita. O sea, el gajo ahí de los amiguitos. ¿Y cómo fue tu infancia allá en Buena Fe? Hermosa. ¿Hasta cuántos años te quedaste ahí? Hasta los 19. Cuéntame todo. ¿Cómo fue crecer ahí? Porque es un pueblo pequeño, ¿verdad? O sea, ahorita es más grande ya. Más grande. Ya hay más calles. Cuando yo, sin ofender, es la verdad. Sí. Cuando yo vivía ahí, había una calle. Cuando yo era chiquito había solo una. Luego ya había otra. Oh, habían dos. Ya. Y luego empezaron como a haber un poco más. Pero era un pueblo bastante pequeño. O sea, yo le digo siempre a mi hija esto. Le digo que es turro saber que Nati, por ejemplo, tiene 15 años y para ir a la casa de una amiga es como, tenemos que hablar con el papá. Entonces, no, la amiguita se llama Londra. Entonces, tenemos que hablar con los papás de Londra, que va a ir y asegurarnos que va a ir y de qué hora que la se va a quedar. Porque es todo un rollo con todo lo que pasa en este país. Y en general, la sociedad es muy complicado. Yo me crié en un pueblo en el que yo pasaba en la calle todo el día. Exacto. Todo el día. Se llevaba a mi casa. Yo tenía llaves a los 13 años. O sea, mi abuela sabía que si yo no estaba en la casa, estaba donde un primo o estaban mis mejores amigos que vivían en la misma calle. O unas casas más allá. Que de hecho, cuando ella se cabreaba y no quería hablar por teléfono. ¡Ah, que ahora piensas regresar a la casa! Y de ahí ya se escuchaba. ¡Ay! Y ahí iba. De todo había una cosa. Había un sodabar, un local de hamburguesas, uno, uno, uno. Bueno, farmacias había un par más. Pero quiero decir, de todo había uno. Y eso era que yo no voy a cambiar nunca por nada en el mundo. Es la tranquilidad, sobre todo. Claro. A mí me pasa que cuando yo vivía en Cuba, yo vivía hasta los 13 años y era igual. Cuba primero nada de celulares, nada de nada. Y mi mamá, o sea, yo me iba a la calle. Siempre andaba en la calle. Y mi mamá era la de ¡A Londra! Y yo me acuerdo que, además, eso de que mi mamá te llame y tú no le respondas, es como las 10 llamadas perdidas de tu mamá. Es lo mismo. Cuando yo venía caminando por toda la cuadra, me decía, ¡A Londra, te estaba llamando tu mamá! El corazón era taca, 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 taca. Y yo decía, Dios mío, no le contesté. Y era muy feliz. O sea, era muy feliz porque no pasaba absolutamente nada. Y tenías un sentido de respeto, así sea por todo. Porque mi abuela era muy católica. Pero en tu momento, la verdad que me acuerdo que fue, era un viernes santo. Y yo llegué, no sé, tenía hambre. Me fui a comer. Pero regresé a la casa. No me la quise comer. No sé por qué no me comía la hamburguesa en la carreta. Me la llevaba a la casa. Y me dice, ¿qué tienes ahí? Le digo, no, una hamburguesa. Es verdad. ¿Puedo probar? Y yo, sí, sí, sí. ¡Pah! Es viernes santo. ¡Pumpe, respeta! ¡Hereje! Pero mi hamburguesa, ¿pero qué la botó? Le hubiera sacado la carne, le hubiera comido. No, ya, ya todo estaba contaminado del pecado. ¿Y tú creciste con tu abuela, tu mamá, tu papá? Mi abuela y mi mamá. Tu abuela y tu mamá. ¿Y tú eres hijo único? Por la mi mamá, sí. Por la mi papá somos incontables. No, mentira. No, somos como ocho. ¿Y tu mamá qué tal, la relación con tu mamá? Ah, mi mamá. Porque siempre sale también en tus videos. Aparecen los videos, aparecen de que va. Dorita tiene un ángel. Es bacán. Un ángel. Ah, ya, claro, claro. Es una mujer muy, muy bacán. Es muy sensible. Y es un poco infantil. Sí. Lo cual a veces es bueno y a veces no es tan bueno. Pero así es la vida. No me estoy quejando de ella. No me estoy quejando de tu mamá. Oye, ¿y cuándo supiste en algún momento que lo que querías era ser actor, querías hacer comedia? Todo fue en buena fe. Y entonces nace, podríamos decir, por un acto de rebeldía. Yo me acuerdo que teníamos un profesor de literatura. Ya. Que nos tenía leyendo y estudiando el MIOSID como tres años seguidos. Y qué pereza el MIOSID. Como flaco, no hay otro libro, en serio. Sácate otro. Tenemos años estudiando el MIOSID. Entonces, como él era el presidente de, ¿cómo se le decía en esa época? Era el dirigente de curso. Que era el profesor, que ahora le llaman el tutor. El tutor, sí. Ahora el dirigente de curso en esa época. Y el dirigente, carajo, no se toma café. El dirigente de curso nos dijo, mira como el gato le manda el culo a la gente. Increíble. El señal de protesta. Y me acuerdo que quería que hagamos una obra de teatro para la Semana Cultural. Y quería que hagamos algo del MIOSID. Y le digo, no jodas, maricón. O sea, tengo dos años estudiando el puto MIOSID. Y decime, ¿quieres una obra del MIOSID? Está loco. Y le digo, le presentamos una propuesta. Le digo, ¿qué le parece? Hacemos un sketch, así, una onda. Este va de moda, me veo en directo. Le digo, mira, hacemos esto acá. Dice, no, eso es una vulgaridad. Yo les pedí el MIOSID. Y yo sé, me ofrecen a Reynoso. Y yo, no, pero es un chiste. Era Semana Cultural. Semana Cultural, en mi colegio, era sinónimo de fiesta. ¿Tú sabes el bullying que nos hubieran hecho donde hubiéramos hecho el MIOSID? Nos partían la madre, pues obviamente. Tenemos que darle una cosa de fiesta, show. Me valió Paloma. Yo era el presidente del curso hecho. Y armamos, organizamos la vaina. Y hicimos ese sketch. Solo para joderlo al man. Primera vez que tú hacías algo así como, vamos a hacer el sketch, vamos a actuar. Primera vez que iba a actuar. Tenía 15 años. Y la gente se reía, y la vaina. Y era como que empezó a funcionar esa vaina. Y yo digo, esto me gusta. Estaba bonito. Estaba chévere. ¿Te sentías bien ahí? Me sentía bien. Yo quería ser realmente químico en farmacia. Siempre me gustó. ¿Por qué? No sé. ¿En qué momento dijiste químico en farmacia? Esto es. Administraba la farmacia de mi mamá. Y tenía, había un libro. El famosísimo libro, el Baemekum. Bajo, pues estaba sin hacer nada. Me puse a leer todo el libro. Entonces llegaba la gente. Y yo recetaba. A los 14 años yo recetaba. Era muy responsable de parte de mi madre ponerme a recetar. Sobre todo. A un niño de 14, pero nadie se me murió. Y si alguien se murió, no tuvo chance de venir a reclamar porque se murió. Pero me regalaron una gallina porque curé una vez a un niño. A un recién nacido. Lo curé con... No me acuerdo qué le di, pero algo le di. Yo no estaba. Alguien venía, alguien. No le alcanzaba para el doctor. Yo decía, tengo esto acá, tengo lo acá, tengo lo acá. Le digo, tome esto, tome esto, tome esto, tome esto. Claro, ya habías aprendido tu mami. No, no, que mi mamá. El libro. Ah, solo el libro. Es que el libro, el Baemekum, te dice todo. O sea, te dice, aquí está el naproxeno sódico. El naproxeno sódico es esto, 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 sirve para esto, para esto, para esto, para esto. ¿Y a ti te fascinó esto? Y el naproxeno, es igual el naproxeno, pero está la diferencia entre el sodio y el potasio. Y como sigue el sentido, me gustaba mucho la química. Era muy nerpa el tema de la química. Ya no recuerdo mucho ahora. Yo fui enfermero, ponía inyecciones, ponía sueros a los 14 años. A los 14 años vi muchas nalgas por las inyecciones. ¿Y sigues poniendo inyecciones? Sí, pero ya nomás cuando hago falta a mi mami le pongo las inyecciones. Yo, en la casa cuando él necesita, pues yo sé poner una inyección. O sea, es bacán que en una casa alguien sepa poner una inyección. Por favor, mira dónde está. Me encanta, voy a hacer verga todo ahorita. Por si acaso está lloviendo cantidad allá afuera, para que vean que si tomamos... Me encanta que tú digas que no eres como cubana. ¿Lloviendo cantidad? Mi amor, eso no lo dice aquí nadie. ¿Lloviendo cantidad? Tú para acá prendido y de repente cada vez que habla dice no sé qué cosa, cantidad, cantidad. Pero está lloviendo, así que sí tomamos bien la decisión. Chicos, así que muchísimas gracias por el apoyo, por poner esto aquí adentro. Tengo que decirles que se tienen que suscribir. Suscríbanse al canal y también pueden unirse a nuestras membresías. La de primera cita 5,99 al mes, nada. Y se puede donar también, ¿no? Y se puede donar. Y la de ingobernables 9,99. Y donar en el superchat, ahora mismo usted puede hacerlo. Así que perfectamente. Nunca has hecho transmisiones, haz transmisiones en vivo. Y ahí la gente te puede donar más de enero, claro. Evidentemente, Víctor Arauz no ha visto nuestro canal y no se ha suscrito a nuestro canal. Sí, estoy suscrito. Porque hemos hecho en vivo. No, estás suscrito. Porque hemos hecho full en vivo ahí. Es que yo tengo aquí la cuenta de que va. No tengo la cuenta de Víctor. Mira, hemos hecho en vivo con el Pedro Granja, analizando, con Leonidas Isa, analizando la situación del Ecuador, analizando todo. Y hemos hecho bastantes en vivo. Isa, Isa, Isa. Necesito una... No, no. No, mentira, es una broma. Que no es el tipo de podcast en donde se hace eso. Necesito una broma. No. Basta. Víctor, a ver, a partir de ahí que empiezas a actuar en la escuela, ya dijiste, esto es lo mismo. En el colegio, esto es lo mío. No sé si voy a decir que esto es lo mío, pero sí fue como que, en un momento de la vida, 16, 17 años, fue como que dije, voy a hacer esto, me vaya bien o me vaya mal. Y al final, me ha ido bien, me ha ido mal. ¿Saliste de Buena Fe a los 18 años? 19. A los 19. ¿Y por qué? ¿Dónde? ¿En qué momento hiciste, bueno, Guayaquil es el lugar? Tenía dos opciones. Quito, Guayaquil, pero en Quito tenía donde quedarme. Y en Guayaquil sí. Entonces fue por eso que vamos a Guayaquil. ¿Tú mismo lo decidiste? ¿Hablaste con tu mamá? ¿Dijiste que...? No, lo decidí yo. Mi mamá siempre ha sido bastante permisiva con mis decisiones. Como que, ah, está bien. Lo que él decía, está bien. ¿A Guayaquil viniste a estudiar de uno o qué? No, vine a trabajar. ¿En qué? Estudié, trabajé en el McDonald's. Ah, viniste a trabajar en directo en el McDonald's para ganar algo. Claro, me iba muy bien. Aparte, a la gente me decía, no, vas a detestar después las hamburguesas. Y yo las amo, 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 amo. ¿Las de McDonald's? Sí, uf, es riquísimo. Escúcheme, ¿y cómo fue trabajar ahí en el McDonald's? ¿Chévere? Fue divertido, fue divertido. Aprendí un montón, hice un montón de amigos. A mí me gustó mucho. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Fui en empleado al mes dos meses seguidos. Bien. ¿Y de ahí, inmediatamente empezaste a estudiar o esperaste un rato? Esperé un ratito, unos cuatro, unos tres, cuatro meses y empecé a estudiar. ¿En dónde? En el ITV. En el ITV. Estaba en el pueblo, con Raúl, que me es cubano, porque tú, en la cama de Wake, ahora yo en Miami. ¿Sí es? Como buen cubano. ¿Y empecé a estudiar ahí? Y empecé a estudiar, sí. Y hice otras cosas, otros cursos. ¿Estudiaste de una actuación? Sí, 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 sí. Sí, era lo que me gustaba, lo que me llamaba la atención. Y así estoy, han pasado un montón de años y aquí estoy. Es una carrera que, o sea, es un trabajo que muchas veces resulta ingrato. Sí. Pero. ¿Por qué ingrato? No sé, por ejemplo, este tema de las, este tema, me pasaba en pandemia, en pandemia que una señora me escribe y me decía, yo estaba en México atrapado, me quedé atrapado en la pandemia en México. O sea, también me decía, usted ahorita debe ser pero millonario, me dice, deben caerle los cheques. Y le puse, ¿por qué? Me dice, porque está en Ecuavisa, en Teleamazonas, en TC. Estaban transmitiendo, estaban transmitiendo todas las series. Claro. Pero yo estaba sin un centavo. Es turro. Por ejemplo, ahorita vi el caso de Lucho Aguirre. Es increíble como Lucho Aguirre es un man que le ha dado tan, ha dirigido y ha producido tantos éxitos de Ecuavisa y tengan que los actores unirse y hacer un show benéfico, enfrenador por los medicamentos de Lucho. Porque los canales no cumplen su vaina de flaco. Pagarle el pueblo. El derecho a la imagen. Pagar el derecho a la imagen. Si tú estás, si estás volviendo a salir al aire, tú estás pautando por eso. Es que pagarlo. Mi mamá hizo la serie esta de TC, de Cosas Serias, y en Perú la están poniendo. Y mi mamá se queda porque en Perú, de hecho había un actor de Perú, y la están poniendo y mi mamá dice, ¿y esto? O sea, claro, no les pagan para nada. No, y te hacen firmar un documento. Y además, los sueldos tampoco son muy buenos cuando haces el tema de la producción. O sea, hay sueldos y sueldos. Yo creo que eso también es medio relativo. Pero más allá de los sueldos, es el tema de, o sea, brother, si estás pasando eso. Te hacen firmar un papel, además, al inicio, que dicen que tú renuncias a tus derechos de imagen por tantos años. Igual uno no lo firma porque sabe que esos derechos son irrenunciables. Claro. Y la ley está. Lo que pasa es que nadie la hace cumplir. No ha aparecido ningún asambleísta valiente que decida pelear por eso. Pero eso se hace en los medios, sobre todo, grandes. Porque en productoras, por ejemplo, yo sé que en productoras, cuando se va a utilizar la imagen, se firma. Y si el comercial se pone después de un mes, se tiene que pagar de nuevo al actor. O sea, hay gente en cuanto a productoras pequeñas o productoras grandes y gente que lo está haciendo. Pero en los medios tradicionales, en los medios grandes, eso jamás. Lo que te quiero decir es con el tema de la ingratitud. Y no por ser yo ni por darme las ganas. Es decir, así como yo, así como de pronto David, de pronto un Diego Espotorno, de pronto una Erika Vélez. Nosotros deberíamos recibir un dinero por las transmisiones, ¿no? Una vez le pusieron un video y una señora ponen, sí, ¿por qué hacerla cada rato? No, no, no. Sino porque si yo, como canal, deseo volver a poner la serie donde ya Alondra grabó hace 10 años y la vuelvo a poner, van a aparecer marcas que van a obviamente pautar. O sea, si la estoy poniendo es porque funciona, es porque entra dinero. Exacto. Y eso pasa en todos lados, en otros países. O sea, yo tengo un amigo, yo fui a vivir a México una época y estábamos en su casa. Y un día me dice, no, no, güey, no, es que me llegó un cheque, no sé qué, una madre que dice, no sé qué. Entonces me enseñó y le había llegado un cheque, un cheque bastante bonito, ¿no? No, agradable. Volvieron a, porque Televisa había vuelto a poner una serie en la que él tenía un personaje secundario. Y le dio un billete. Exacto. Y así tiene que ser, porque son los derechos de tu imagen. Pues te digo, no por repetir esto, pero no voy al tema de lo de Lucho. Cuando él lo de Lucho decía, no puede ser, no puede ser. O sea, Lucho, los actores, la gente del medio que conocemos, Lucho tiene siglos trabajando en Coavisa. Lucho estuvo detrás de tres familias, detrás del combo, detrás de un montón de cosas. Entonces tú ves Coavisa y están, a cualquier hora ponen el combo, a cualquier hora ponen tres familias. Entonces, flaco, entonces Coavisa cree que de pronto hace bien, no por alarma de Coavisa, un saludo para el amigo Coavisa, hace bien de pronto decir, no, vamos a, el show a favor de Lucho, el Fedenador, que los amigos en contacto lo promocionen en el programa. No, no tienen que promocionarlo, tienen que darle un billete por todo lo que él hizo por ese canal, por esa empresa, por lo que siempre dice. Las empresas siempre te dicen, es que ponerse la camiseta del canal, pero ellas no se ponen en tus zapatos. Así mismo es. Es complicado. Yo tendría muchísimo que hablar en ese sentido, pero mejor no. Víctor, ¿qué significa para ti la actuación y hacer reír a los demás? A mí siempre me ha gustado hacer reír y me gusta actuar. No solo hago comedia, he hecho otras cosas. En la comedia, estos tres últimos años, un canal decidió que no debería ir en una producción porque había hecho un chiste en otro lado. Entonces, como que se resintieron, se ofendieron porque está de moda ofenderse. Entonces decidieron que no estaba en la producción y yo me quedé así como, what? Yo estaba contando con ese billete y ahora, ¿qué hago? Me entré en pánico, quería, voy a empezar a hacer teatro de nuevo, voy a volver. Y los teatros se pusieron en una onda de, te cobramos el 40%, te cobramos el 50% de taquilla. Cuando tú que has hecho teatro, sabes que a veces los teatros, tampoco es que hacen mucho por ti, pero te quieren cobrar lo que es y no es. O sea, te cobran el 40% en algún teatro por ahí que he visto y en el aire te prenden. Entonces, no prenden el aire, no promocionan la obra. ¿Por qué estás cobrando el 40%? ¿Por qué te estás llevando casi la mitad? ¿Por darnos el local? ¿Por eso nada más? Entonces, nada. Me fui, decidí empezar a trabajar en los bares. Que después tenía algunos amigos de estos intelectualoides que me decían, pero ¿cómo vas a rebajar tu nivel trabajando en un bar? Uno de los, un administrador de un teatro me decía, ¿cómo vas a trabajar en ese lugar? Ven a mi teatro, acá yo te doy el 60% de taquilla. Le digo, ¿tú te llevas el 40%? Sí, por el hueco ese que tienes con tres luces. Yo voy a los bares, me dan el 100% de taquilla. El trato perfecto. Yo les lleno el bar, la gente consume, el bar gana, yo gano. Todos somos felices. El público está riendo mientras come o bebe. Y le doy muchas gracias al público que iba a los shows y jodía conmigo. Entonces empecé a, todo este tema del cabareteo que de pronto no lo tenía tan preparado, empecé como a formarlo. Antes era como yo tenía un show de stand-up y tenía que escribir todo, todos los chistes. Todos los chistes y programar todo porque era una hora y media de show y tenía que hacerlo todo. Y luego después decidí que, no, voy a escribir solo 15 minutos de show. Y el resto lo voy a hacer con la gente. Claro. Y empezó a pasar eso. Lo empecé a probar con la Michi, lo empecé a probar con The Keval, lo empecé a probar yo solo. Hice un show que se llamó Ahora los Presidentes. Entraba con banda presidencial y todo. Muy bacán, muy bacán, muy bacán. Y era un show sobre humor político. Contra todos y contra nadie al mismo tiempo. A mí me gustó mucho el tema de hacer reír. ¿Tú empezaste tu carrera, más allá de los estudios, empezaste haciendo comedia o empezaste haciendo cosas dramáticas? Empecé haciendo comedia. Siempre empecé haciendo comedia. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Recuerdas? O sea, tengo un primer trabajo que no fue comedia, pero sí de risa. O sea, yo trabajaba, yo actué para Pare de Sufrir. ¿Para Pare de Sufrir? Sí. ¿La iglesia? Ajá. ¿Ya? ¿Qué? Increíble, pero no. Cuando digo esto, la gente piensa que yo hacía como de enfermo y que me curaba. No, nada que ver. En los videos de Pare de Sufrir era así. Salí a Londra dando su testimonio. Hola, soy de Londra. Bueno, antes yo me drogaba y me emborrachaba y mi mamá me sacaba. Hasta que conocí al señor gracias a Pare de Sufrir. Entonces, mientras tú hablas, aparecían unas imágenes en blanco y negro tuyas. Antes de escoger a los actores, ellos usaban a la misma Londra, que actué como a Londra. Claro. Y obviamente no les salía bien. Entonces decidieron buscar a unos chicos que estaban estudiando y éramos nosotros. Mi mejor amigo y yo, el gordo y yo. Nos pagan, creo que pagan como 30 dólares diarios, no me acuerdo. O sea, para un man estudiante estaba bien. Estaba bien, claro. Entonces nosotros chupábamos el plata. No sé si eso le puedo considerar comedia. No sé si le puedo considerar drama. Le puedo considerar que yo actuaba. Claro. Yo actuaba. Y después de eso, ¿qué vino? Y era re divertido. Actuando, ¿qué vino después de eso? Ah, hice un capítulo. Esto lo estudiaba. Hice un capítulo de la vida real. Fue un chico gay que se ponía senos y se moría porque le ponían aceite de avión. De hecho, el capítulo se llamaba Senos de Aceite. Ya. Nunca lo vi. No sé por qué no lo vi. No tenía tele. Tenía tele ahí. Pero ahí es dramático, ¿no? Era un personaje dramático, sí. De hecho, qué loco. El primer gay que hice fue un drama fuerte. Sí, me acuerdo. Ahí era mi mamá Samira. ¿Te acuerdas la man que era así de sotero? Sí, sí, sí. Y ahí era mi mamá. Mi mamá también hizo... Y mi papá, flaco, mi papá. Era Bernardo Menente. Ah, Bernardo. 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 No lo menciones tres veces. ¿Por qué? No aparece. Muchacho. Hola, soy Bernardo. Me llamaste tres veces, flaco, ¿qué quieres? Oye, y después ya incursionar también en la... Bueno, en la televisión, empezar ahí. Pero seguir con eso, ¿seguiste con la televisión o le diste a las tablas? ¿Qué seguiste haciendo en tu... O sea, a mí la tele me gusta. A mí la tele me gusta. Me gusta la tele. El cine. El cine, me gusta el teatro. Me gusta todo lo que yo hago. O sea, hay cosas que me gustan más y me generan menos plata. Hay cosas que me gustan menos y me generan más plata. Hay cosas que me gustan mucho y no me generan... Nada. No me generan nada. Nada, claro. Pero me enganché un rato con lo de la tele. ¿Cuál fue tu mayor personaje en la televisión? Me acuerdo cuando Catarina me ofreció lo de cuatro cuartos. Esa sí fue una decisión como también importante en mi vida porque... Ya había hecho drama en teatro, pero no había hecho drama en el cine, pero no había hecho drama en tele. Le tenía un poco de miedo. Y me ofrece estos... Esta especie de lucerito. ¿Viste el lucerito cuando hacía quinceañeras? De ser tres personajes. Me ofrece esta especie de lucerito que eran dos hermanos que yo tenía que ser los dos. Y primero yo no quise. Y yo fue como que no, no, me da miedo. Tengo miedo de salir mal. No, por gusto. Me voy a comprometer esta huevada. Me di la libertad de jugar. Es decir, lo trabajé de adentro hacia afuera. Y al antagonista lo trabajé de afuera hacia adentro. Primero hice todo. O sea, toda la vaina que me habían enseñado. Aquí en el momento de empezar a dibujar, a hacer cosas. Me hubiera quedado solo con la primera temporada. Ya la segunda después fue como que ya jalá de los pelos. Pero hice lo que quise. Claro. Hice lo que quise. Hay más cosas que faltan hacer todavía porque no me he muerto. Yo tengo 39 recién. ¿39? Bueno, 38. No sé cuándo sale al aire esto porque mi cumpleaños es el 18 de marzo. Ay, no va a salir para ahí. Pero feliz cumpleaños atrasado. O sea, sale después. Sale después. Bueno, ya tengo 39 ahorita. Mira cómo llegamos en el tiempo. Qué locura. Claro, sale después. Oye, Víctor. Y hablemos de ciertas cosas. Hablemos de cine, ¿no? Porque sí creo que tú has... Nos conocimos casi haciendo cine, tú y yo. Claro. Yo me acuerdo, claro. Para la gente que no sabe, que de hecho nadie sabe, nos conocimos porque estaban haciendo una producción Mónica Mancero. Así es. Tenía el guión de la película Azules Turquesas. Así es. El otro día me estaba acordando con Tupac eso. Y justo... ¿Qué personaje no te acuerdas que iba a ser yo? Tú... No, no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Pero era un... O sea, yo viajé aquí. Yo me acuerdo. ¿Yo qué era? No sé. Yo no me acuerdo. Es que no me acuerdo cuál era la trama. Sí sé que era algo de drogadicción, algo así, ¿verdad? Era, a ver, la película trataba... Yo sí me acuerdo. La película trataba de todo lo que ha vivido nuestra buena amiga Mónica. Le mandamos un saludo. Nuestra amiga Mónica en los centros de rehabilitación. Que evidentemente sabemos que algunos centros de rehabilitación están bien. Y otros están bastante de la verga. Y me acuerdo que estábamos... Claro, yo vivía en Guayaquil y ese fue uno de los primeros viajes que yo hice a Quito como para trabajar. Y ahí estaban todos. Estabas tú, estaba todo el equipo. Me acuerdo la reunión que tuvimos y empezamos a leer el guión y yo estaba bien emocionada. Ahí fue que nos conocimos, ¿no? Ahí nos conocimos. Sí, sí, sí. Claro. En este intento, digo, intento de película para nosotros. Al final la película se hizo sin ti, sin mí. Claro, porque no había... Sí, es que en ese momento no había presupuesto y después se alargó muchísimo. Yo me acuerdo que Mónica también pedía y no sé qué y solicitaba porque es un problemático el cine. Habían salido de moda las campañas para recudar dinero recién. Exacto, exacto. Pero, ¿cuál fue tu primera película? Sin Otoño y Sin Primavera. ¿Cuál es esa? Una película que se rodó aquí en Guayaquil de Iván Mora Manzano. Es la que tú decías hace un rato, la de Ángela Peñarrea. Ah, la de Ángela Peñarrea. Sí, sí, estaba Ángela, estaba Enzo, estaba Paulina Obritz. Y tú hacías ahí un abogado. Exacto. ¿Qué? Bien. Me acuerdo una escena donde te peleabas con alguien en una escalera, en un lugar, en una cosa de esas. Yo compartí escenas con Pancho Aguiñada, mi gran amigo Pancho Aguiñada. Panchito, no, mi gran amigo Pancho Aguiñada. Calmate. El mío. Pancho en esa época estaba con... Estaba casado y después se separó y todo. ¿Con Luisa? Claro, con Luisa Cuesta. Y con Luisa y con Pancho repetimos películas, repetimos en Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. ¿Pero Luisa tuvo sido todo en sí primavera? No, 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 estaba Pancho. Solo Pancho. Pero ahí por medio de Pancho conocí a Luisa. Pancho, la primera vez que lo conocí fue haciendo esa película. Y Mejor No Hablar de Ciertas Cosas tuvo a Luisa. Y el que puteaba era Enzo. Ah, ya, sí, sí, sí. Pero me acuerdo de esa escena. No sé por qué me acuerdo de esa escena. Es que eso fue chistoso porque además no consiguieron a un actor que haga de guardia. Entonces le dijeron al guardia de la Universidad Católica que estábamos ahí rodando. Mira, vamos a hacer una escena. Tú solamente, el guardia le decías, tú solamente no tienes que dejarlo salir. Él te va a decir que quieres salir. Una escena bien libre, ad libitum. O sea, di el texto que quieras, no pasa nada. Es chévere. Repetíamos una toma. Suelta. Entonces me decía el director Iván Mora. Hace mucho tiempo en el lugar, mando un abrazo. Me decía Iván. No, 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 pero, o sea, putealo. O sea, tu personaje es súper loco. Aplástalo. Si el man es moreno, dile. Negro y hue puta, déjame ir. Ni sé qué. Y yo le digo, seguro, pero el señor no se va a molestar. No, no, ya le hablamos con el man. Es que yo talía. Soy negro de mierda, no toques. Maldita sea, no sabes quién soy. ¡Hue puta! Solo es hue puta, sal de aquí. ¿Y? El man, ya, pues, corte. Mami miraba como. Y yo así, ya cortaba. Yo sigo con miedo. Miraba. Toma dos, toma tres, toma cuatro. Y en un día me dice, oiga, me dice, pero el flaco va a tener que seguir puteándome porque estoy a punto de pegarle. Y no estaba bromeando el señor. Estaba molesto. Claro. Claro, no está entendiendo por qué este man viene ese negro, a cholo, a pártate, todo violento. Claro. Entonces, no, no. Ya, pues. No soy yo, porque estoy cuidándote. Entonces, me acordaba mucho esa escena. Y al final del rodaje, yo me le acerqué y le dije, amigo, disculpe, cualquier cosa, ¿todo bien? ¿No me dio la mano? Ay, claro. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No es tan fácil como, a veces con el trabajo del actor no es tan fácil decir, no, usted solo se para ahí y le dice que no salga. Y el malo hacía bien, no, no puede salir. Claro. Pero claro, no estaba preparado para ser toda la... No, es una persona, exacto, no, no está ni preparado ni está inmerso en todo lo demás. Ni para todo lo que le decía. Y eso que le explicamos y le dibujamos, claro, no es cierto. No, pero no es lo mismo. Yo no pienso esto de usted. Es un personaje... Ah, sí, sí, claro. Pero es que también estás utilizando características del reales y él dice, bueno, ¿qué es esto? Exacto, obvio. Y esa, y Sin Otoño, Sin Primavera, y después vino Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Ahí viene Mejor de Ciertas Cosas, que la historia es graciosa porque ya estaba escogido todo el elenco. Yo no estaba ahí, o sea, ese peluco ya estaba escogido hace... El elenco fue escogido siete años atrás. Esta era la clásica película que todos los años se iba a hacer, todo se iba a hacer y nunca se hacía. ¿Y quiénes eran los protagonistas? No me acuerdo. Bueno, los protagonistas éramos tres. Leovanna Orlandini, Pancho Sabinovich y yo. Pero este yo, no era yo, era otro man que nunca me quisieron decir el nombre. Ya. Yo lo que sabía es que era un músico. Él era un músico y le iban a enseñar a actuar. A última hora dice que Javier como que dijo, y si en vez de encontrar un músico al que le enseñamos a actuar, encontramos un actor al que le enseñamos a tocar. Ah, esa es la que está en Puerto Viejo. Claro. Entonces, ahí viene la cuestión y Javier e Iván se conocían. Iván le dice, oye, mira, tengo este man. Y ahí Javier me hace casting a mí, fue por... No había Zoom en esa época. ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Qué no era Zoom? Skype. Ah, Skype. Entonces, me hice una entrevista, una entrevista, casting por Skype, y luego ya Javier regresó. Y ya, mira el papel. O sea, yo no hice mucho. Se dice como un casting y luego fue una conversación y ya estaba dentro. ¿Cuál era la trama de esa película? No me acuerdo. La trama tenía que ver un poco con la historia de... Tiene cosillas de la historia del justiciero de Puerto Viejo. Era una familia adinerada, que tenían problemas con los hijos, que tenían problemas con los vicios. Entonces decían robar una pieza importante de la familia, que era un caballo de porcelana. De hecho, el nombre inglés de la película es así, Porcelain Horse. Ya, ya, ya. A partir de eso, cuando empiezan a pasar un montón de cosas, estaba Andrés Crespo, Matanzas, Muertes, Rock and Roll. ¿Cuál es la diferencia? Maricona y Violencia se llamaba la película. Porque tenían las dos cosas. Claro. ¿Cuál es la diferencia de la televisión y el cine, en tu caso? El detalle. O sea, creo que la tele... La tele general es rápida, pero aquí es muy rápida. Claro. O sea, una vez en tele hice, en un día, 62 escenas. Y después que hice las 62 escenas, viene el productor y me dice, felicidades. Increíble. Nadie ha hecho 62 escenas. Le digo, no debería felicitarme. Claro. Esto no debería estar pasando. Eso en televisión. Claro, yo debería grabar 10 escenas. No, pero tú, un actor como tú, que pueda ser 62, le digo, claro, hice 62. Seguramente 10 están bien. Las otras deben estar cómodas. Claro, claro. O sea, no creo que estén bien. Para ti, como productor, te funciona, porque al final termina haciendo fábrica de salchichas. Pero en cine, entonces, está toda esta nota de ir despacio, preocuparnos también por la parte visual, porque quede bien, porque suene bien. Creo que la película le fue increíble, porque destacó siempre lo que hizo Javier. Javier ensayó todo. Ensayó todo. La escapada en la moto, se ensayó. O sea, todo se ensayó. Las escenas con texto, sin texto, todo se ensayó. Hubo mucha precisión sobre eso. Y al mismo tiempo, libertades que nos permitíamos porque habíamos ensayado. Entonces, para mí fue increíble poder trabajar. Yo conocí recién ahí a Alejandro Fajardo, con el que me di el beso en la película, que siempre nos acordamos de esto. Porque tienes que traer a Alejandro y preguntarle esta historia, porque es la versión de él. Porque yo llegué así como que a la lectura de libreto, yo no había comido, siempre me andaba apurado. Entonces llegué y llegué con un chablafán y me senté, pa, puse a comer. No puede ser. Ese es el manco que voy a besar. Yo estaba comiendo, tenía la grasa del chablafán así. No se conocían desde antes. Y ahí nos conocimos. Ya, y... Entonces, por ejemplo, con Fajardo, Fajardo es profundamente técnico. Es increíble trabajar con ese manco. Él se aprende las cosas, él hace la pausa cuando debe ser. Cuando trabajaba con Pancho Sabinovich, que era el que no era actor, Pancho era... Yo tenía que ser a Fajardo con Pancho. Yo tenía que ser el técnico. Claro, claro, claro. Para cubrir eso. Y cuando trabajaba con Crespo, era... Lo que salga es Crespo. Y es increíble también. Una vez me lo comentó Fajardo eso, ¿no? Trabajar con Andrés es de las cosas más bonitas que te puede pasar en la vida. Porque no sabes qué va a pasar. Y a Javier le encantaba el plano secuencia. No había corte. Entonces era... Podíamos hacer cinco veces la escena y eran cinco escenas completamente distintas. Ya, claro. Pero claro, en esa... Entonces lo del chablafán, lo del chablafán. Lo del chablafán fue bueno. Eso con Alejandro cuando nos conocimos. Y él miraba y le decía, no puede ser que me voy a besar con ese tipo envuelto en chablafán. Pero fue un beso muy bonito. Oye, Víctor, ¿y después de eso hiciste otra cosa? ¿En cine? ¿Hoyo negro o una cosa así? No, no es hoyo negro. Después de esa película hice Sin Muertos en Carnaval, que fue con Sebastián. Ah, Sin Muertos no hay carnaval. Esa a mí no me gustó mucho. Esa la rodamos... No sé, hay cierto tipo de gente que le gusta la acá, no le gusta la acá. Es una súper producción. Mira, la producción me gustó mucho. Me acuerdo haber ido al cine sola a ver la película. Y no sé, no me acuerdo mucho la trama ahora, pero recuerdo la sensación de que algo me faltaba. Eso me acuerdo. A mí me encantaría tener a Sebastián acá porque cuando yo empecé a ver el tema de la producción, o sea, a ver a Sebastián trabajar, yo me acuerdo que yo estaba ingresando a la universidad y yo quería ser cineasta. Y yo me acuerdo una reunión, algo así, donde yo estuve y él estaba y yo era como esas fans que yo no suelo hacer eso. Y a mí me encantaba a Sebastián y sobre todo la película que hizo Rabia, que también la vi en el cine, que me pareció... Te hicimos obra de teatro, ¿fuiste? No fui. No eres muy fan entonces. ¿Por qué no? Ya después cambié, pues ya después me dediqué al periodismo y a otra cosa y ya no salía tanto. Pero escucha, me vi Rabia y lo mismo me pasó. O sea, me encantaba Rabia, pero al final notaba que pasaba algo, ¿no? Y en Sin Muertos no hay carnaval me pasó eso. Sin embargo, Sin Otoño y Sin Primavera no es que me gustó mucho, pero la de mejor no hablar de ciertas cosas me gustó. Esa sí me agradó más. No sé, yo tengo... De las tres, ¿cuál es tu preferida? Lo bacán que podemos tener... No sé si tengo una preferida. O sea, digamos en orden. Por el proceso tal vez incluso. Bueno, vino Agujero después. Eh, Agujero hoy, Agujero. Es que cada una tiene un agujero negro. Cada una... Lo bacán, lo bacán de Agujero fue hacer una película increíble, improvisada. Esa no la he visto. Esa fue improvisada, por ejemplo. ¿Y dónde está? ¿Dónde se puede ver esas películas, por ejemplo? No sé, te lo voy a buscar. No sé dónde está ahorita, pero... Es una película en blanco y negro, con un cruz súper reducido, con muy poca plata. Esa película... ¿Y quién dirigió esa? Diego Araujo. Ya. Que había hecho feriado. Ya. Esa película fue increíble porque tenía muy poco dinero, muy poca gente, y había muchas, muchas escenas que se hicieron improvisadas. Es decir, en el guión decía, Víctor y Alondra conversan mientras toman café. Al final, Alondra se para y golpea a Víctor y le dice que por qué le robó. Esa era la escena. Vamos haciéndola. Claro. Entonces era increíble todo lo que se logró con esa película. Se ensayó igual, pero fue como cortándose, 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 cortándose. De agujero te puedo decir que valoro eso. Yo soy más de valorar los procesos. A mí no, más que el programa como tal, como verlo, yo disfruto todo lo que estaba pasando acá, la joda, la vaina. De mejor no hablar, el proceso de la banda fue increíble porque no pasó de manera natural. La banda después siguió tocando. Y no sabemos por qué. Nosotros tuvimos como 10 conciertos. Nosotros teníamos que hacer una película, una canción, hicimos nueve. Decíamos en el Aguirre Fornicó Hoy, Los Domingos Voy a Misa, Simón. Simón, claro. ¿Cómo se llama? Mi puta favorita. Canciones hermosas de poesía, de amor, que empezamos a hacer. Y una cosa que surgió, la banda surgió ahí, nos hicimos amigos ahí. Y yo, con Guava y con Sergio, no hablo muy seguido, pero cuando hablamos, hay un cariño genuino que ese cariño se dio en el proceso de la película. Y Sin Otro y Sin Primavera tiene un lugar especial en mi corazón porque fue la primera. Y porque estuve a punto de no hacerla, porque ahí aparece el famoso ego de los actores. Entonces, cuando a mí me llaman para hacer Sin Otro y Sin Primavera, le conversé a una amiga. Me dice, ¿cuánto te van a pagar? Le digo, no, esto, o sea, bastante poco, la verdad. Y el personaje, ¿cómo se llama? Ah, internado 2. No puede ser posible. Que tú aceptes hacer una cosa, internado 2. O sea, vas a hacer un extra. Y te van a decir, no aceptes eso, no lo permitas. Y yo le digo, razón tiene, yo no voy a permitir esa huevada ni verga. Luego creo que lo conversé con Jessica, y Jessica me decía, la madre de mi hija me dice, no te entiendo, me dice, has jodido toda tu vida desde que te conozco que quieres hacer cine. Y ahorita que te aparece esto, vas a salir con qué, internado. Coge tú, acepta tú y ya está. Anda y diviértete. Fui, me divertí, y eso hizo que haga Mejor No Hablar, y eso hizo que haga Sin Muertos, y eso hizo que haga Agujero. Y entre las cuatro, me he paseado por algunos festivales, con mucho orgullo, tengo dos premios colibríes seguidos. Es bonito, ¿no? Es lindo, es lindo. Y los cuatro personajes son trabajados desde distintos lugares, y Javier es un director mucho más agresivo, mucho más violento, por alguna manera decirlo. No violento, no golpea a nadie, por si acaso, pero es como que, ¡Da, chucha! ¿Qué? Sebastián, en cambio, es un man muy grande que parece un vikingo, pero es un osito de peluche. He aprendido a valorar los procesos de todo, de todo lo que hago. Oye, Víctor, y después de hacer todo esto, y con toda tu carrera en el tema de las redes sociales, aquí tuvimos también a Alex Bisuete, y hablábamos de cómo... Oye, me encanta, porque si subo la taza, me tapo la cara. Sí. ¿Te tomaste tú el café? Pero era cantidad ese café. ¡Cantidad! ¡Era cantidad! ¿Quieres más o quieres más o no? Oye, me encanta. Estuve hablando con Alex Bisuete de eso, que él tuvo el personaje también en la televisión, del Brian, que a todo el mundo le gustó, y cómo lo armó. Pero también ahora el tema de las redes sociales, ¿no? Cómo también el contenido ha pasado por todas estas plataformas y llega a las redes sociales, que ha consumido también este tema de hacer, de producir para las redes. Y tú obviamente lo haces, lo hacías con Efraín, lo haces con tu panas, lo haces con tu hija, lo haces con tu mamá. O sea, ya es pensar, no televisión, no es cines, redes sociales. Es otro concepto. Es completamente diferente, ¿no? Y es bacán porque tiene reglas y no tiene reglas. ¿Cuáles son las reglas, por ejemplo, que tú debes seguir para que algo triunfe? Por ejemplo, depende. Según yo, tiene que haber los primeros tres segundos algo que te enganche para que no te vayas. Por si no te vas. De hecho, muchos canales de YouTube a veces arrancan con... Como los papeles, lo más importante. Casi que es un trailer y luego va el capítulo. Sí. Ya, nosotros no hacemos eso en De Qué Va. ¿De qué va es el podcast que tienes? Es que no es un podcast, porque está cortado, está muy editado y tiene muchos inserts. Entonces, ellos no se dan a podcast. Ahí es un programa simplemente de YouTube, con una estructura de YouTube clásica. O sea, es lo más clásico que hay en YouTube. Esto es sentarte con Alex, te sentarte con... Y hablar... O sea, obviamente está estructurado. Muchas veces tenemos sketch. A veces sí, a veces no. ¿De qué fue la idea? Esto nace en pandemia. Estaba yo atrapado en México y Alex estaba atrapado en sauces, ¿no? Cada uno se atrapa como puede, ¿no? Este... Yo me había ido a hacer unas cosas, unos papeles. Pasé entre Ecuador y México durante tres años bastante seguido. Iba a venir, iba a venir, iba a venir. Ahora estoy yendo menos. Pero igual todavía tengo mi papel mexicano. Entonces, estábamos ahí y tenemos rato que queríamos hacer cosas, pero no... Y habíamos hecho cosas para Instagram y todo. Y un día le digo, oye, deberíamos hacer una cosa para YouTube, ¿no? No sé qué. Y aprovechar como que este tiempo que estamos vagos. Y ahí nace la idea de hacer de qué van. No, no... Tú ves el capítulo uno y ni siquiera sabemos qué mierda estamos hablando. Y esto era comentar sobre lo que pasaba en Ecuador, comentar sobre la televisión. O sea, hacíamos una estructura. Ya, vamos a hablar sobre las mamás. Vamos a hablar sobre las mamás, ¿no? Las mamás, dice que hago una estructura de... Siempre hablamos dos capítulos. Entonces, Alex se encarga de uno, yo me encargo del otro. Nos lo compartimos, lo corregimos y ahí vamos como hablando. Oye, se me ocurrió, puede ser un sketch aquí, dale, ya, sí, sí, va, sí, sí. Y tenemos algo que es mágico, que no tiene, creo que nadie. Y es un editor que es de la reputa madre. Víctor, mira lo que te estaba diciendo. No, el más increíble. Pero quiero decir, Andrés Vázquez. Andrés Vázquez logra hacer humor en edición. Que es increíble. Muchas veces han pasado capítulos que hemos estado o bajones o cansados. O que el tema no ha sido tan bueno. Y que resulta que cuando hablamos no estaba tan chévere. Entonces le digo, Andrés, eso está mal, mal. Métele ahí. Entonces Andrés le mete turbo. Y funciona. Y funciona muy bien. Ya no me acuerdo qué temporada es la que soltamos ahorita. Pero tenemos capítulos que le van más bien. Otros que le van más suaves. Hemos tenido auspiciantes. A veces sí, a veces no. Una temporada, nos pasamos un año una vez sin auspiciantes. Alex y yo logramos una cosa muy bacán. Que fue idea de Alex. Vale destacar. Es hacer los shows. Entonces de ahí nos ha saltado a hacer shows en vivo. Desde que va. Lo bacán de eso es que el público que ha ido. Han viajado, ¿verdad? El público que ha ido, el público que ha ido, es público que ve el canal. No es público que vio a la Michi o al Brian. Es público que ve de qué va. Que de pronto no tienen ni idea quién es la Michi. Pero que ve de qué va el contenido. Y sí, estuvimos en una gira en Estados Unidos. El cariño fue de locos. Qué lindo, claro. Mira, al punto que el show es de una hora y cuarto. Y en Estados Unidos hicimos dos horas y algo de show. Porque ninguno de los dos se quería bajar el escenario. Claro, es que es diferente. Y trabajar en temas de, por ejemplo, TikTok, Instagram, hacer estos sketches. Eso también lo planificas, lo trabajas, lo escribes. Eso es dependiendo. Sale. Dependiendo. O sea, hicimos la Michi, hicimos esto de aquí. Que fue una locura porque, a la puta madre. Ah, sí, censura todo. Ah, bueno, voy a aprovechar mientras está buscando esto en pleno podcast para decirle que se suscriba y que se una a nuestras membresías. Mira. Ah, claro. Entonces fue con la toalla. Dice que hice todo un reaccionando de esto. Pero, entonces, dije, no, no va a funcionar tanto. Tiene casi mil quinientos comentarios. Hablemos un poquito del tema de la Michi. Porque sí ha traído bastante polémica. Y yo me acuerdo una vez que yo... Por las huevas, no entiendo todavía. No, no lo es. Pero hablemos de eso porque yo me acuerdo que hasta te pasé una nota de voz. Y lo hablamos. ¿Te acuerdas una vez que yo te dije, mira, me parece esto? Ah, el de la memoria no se acuerda. Ah, sí, 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 sí. Tú me pasaste eso. Sí, está bien. Hablemos un poco de este personaje. Yo lo aprecio. ¿Por qué nace este personaje? ¿De dónde nace este personaje? De la Michi y la Melo. O sea, entre David Reynoso y tú. No, no, no. Solo la Michi. Son dos cosas diferentes. ¿Qué me estás preguntando? ¿De dónde nace el personaje? No, es que me dijiste. ¿De dónde nace el personaje de la Michi y la Melo? No, de dónde nace el personaje de la Michi y la Michi y la Melo. Ah, ya. El personaje de la Michi nace allá por el... Esto fue... En Vivos. En Vivos. Vamos a decirlo yo. Ah, en Vivos. En Vivos tenía una cosa que yo también aprecio esa forma de trabajar. O sea, a mí me gusta el trabajo ordenado, pero también me gusta el trabajo desordenado. Ya, claro. Porque en el desorden a veces encuentras cosas valiosas o joyas. El mismo ejemplo que te daba hace un rato de Andrés Crespo. Andrés a veces pronto no prepara algo o lo prepara o lo suelta improvisado y aparecen cosas geniales. Mejor no lees ciertas cosas. Había una frase que terminaba yo de hablar y mi mamá me decía, comete una panada, cari verga. Esa frase, que luego después creo que le hicieron hasta camiseta, esa frase no estaba en el guión. Esa frase está dentro de lo que sucedía. Y en Vivos pasaba esto de que no todo estaba tan armado. Mañana toca grabar un sketch. Mañana vamos a grabar el sketch del Cholito. Son cuatro de Cholito, hay unos guiones y todo. Pero llegábamos al set y es como que oye, y sí, 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 y ya, y ya, y David en ese sentido es profundamente generoso en escena. Yo he tenido mucha suerte creo con eso, porque Alex también, Alex no me topaba mucho con gente así como que, no, este es mi espacio, no sé qué. No sé, a veces cuando la gente, cuando escucho a otros actores que dicen, no, yo no trabajo con Alondra porque Alondra solo quiere brillar ella. A mí no me ha pasado todavía. No, no sé. O capaz ha sucedido y no me ha dado cuenta. Claro. Y había un sketch que David parodiaba a Álvaro Novoa, se llamaba Avarito, y había que ser un personaje de gay y lo iba a hacer Emerson. Y el tema de Emerson no quiso, no pudo, yo no quería, ni sé qué. Y empezamos a jugar, y como yo tenía el pelo largo, el maquillador, Joseph, dijo, no, qué bacán, alcemosle el pelo a Víctor. Después me lo hicieron así, ¿no? Y entre jodas y jodas, nace el personaje que ni siquiera se llamaba la Michi, era como escándalo, y bromeamos aquí, bromeamos con eso, parecía, el personaje parecía esporádicamente. Luego vino el sketch del Cholito, y era el regreso del Cholito, y David dijo, yo voy a rezar con el Cholito, pero necesito que el Cholito esté con otro personaje, no sabíamos con quién, y ahí alguien dice, oye, y si lo ponemos con escándalo, oye, escándalo, sí, oye, pero no tiene nombre, ¿cómo le ponemos con Michelle? No, Michelle, no, es que, Michi, pan, que después me acuerdo que Michi Zelaya me decía, le pusiste el personaje por mí, le digo, no, nada que ver, ni siquiera fue mi idea. Hablemos un poco de, incluso mencionabas lo de Vivos, y claro, fue en una época en donde también fue muy criticado Vivos, en donde también el tema de la ley de comunicación, en donde cómo sale Vivos, todo esto, ¿no? Y claro, podemos tener diferencias en ese tema, yo sé lo que opino sobre eso. Y fue chistoso, porque después en cambio fui a otro canal, donde en cambio ese canal estaba administrado por el gobierno de Turno, que fue el que cerró Teleamazonas, y nos dijeron, traigan Vivos acá. Yo le digo, pero la ley de comunicación, me dice, no, eso funciona allá, acá estamos con el gobierno. Entonces, parte y parte, ¿no? O sea, ¿qué es lo que piensas tú o cómo lo ves? Ya serio, ¿no? Ni bromas ni nada. ¿Cómo lo ves tú cuando hay estas críticas también? En cuanto a Michi Mel, por ejemplo, me acuerdo que tuviste una actuación en algún teatro y hubo esta polémica, también hablaron con grupos LBTI, algo así, ¿no? Yo me reuní. Tú, pero explícame, cuando empiezan estas críticas, ¿cómo las asumiste tú? ¿Cómo las viste? Primero no fueron críticas, fueron insultos. ¿Ya? ¿Qué te hicieron? No, me insultaron, o sea, está bien. Por si acaso estoy preguntando, porque no sé, solo explícame. También, empezaron como a decir, no, ¿qué le dices? ¿Qué? En las redes. Claro, por Víctor, se mueren los homosexuales, por Víctor esto, por Víctor esto. Entonces yo, después de leer todos sus comentarios, lo conversé con algunos compañeros. Algunos me dijeron, no, no parezco bola, deja eso ahí. No, yo quiero escuchar. Y fui y busqué a estas personas. Cuando conversé con ellos. ¿Quiénes son ellos? Este es un grupo con el que me reuní. No recuerdo ahora, no me pregunto. Voy a decir la memoria, no me da el nombre de ellos exactamente, no me recuerdo ahora. Pero me reuní, fui a su casa, hicieron un live. Pedían concretamente que el show no se haga, que se cancele. Michi Melo 2, que estaba por salir al aire, estaba por estrenarse. Ellos querían que no se haga el show. Y yo les decía que les molesta, que vamos a ayudar. Eso no puedo. Pero ¿cuál es? Llegamos a un acuerdo. ¿Qué es lo que quieres? No, no nos gusta que digas, sopla nuca y muerda almohada. Le digo, ya está bien, no se dice. Tienes mi palabra, no se vuelve a decir. ¿Qué más necesitas? No, pero es que tú no, esto fue chistoso. Me dice, tú no deberías hacer la Michi. ¿Por qué? Me dice, porque no eres gay. Y yo respondí, ¿tú cómo sabes? Payaso que eres. No, no estoy diciendo de payaso, pero ¿tú cómo sabes? Me dice, no, porque tienes novia. Y yo conozco gente que están casados, que tienen hijos y son gays. Está bien. No, entonces si es así, ¿debería salir del clóset? ¿Debería? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Tú. Si fuera así, ¿no estarías tú violentándome a mí? ¿Acaso a que yo salga? Puede ser que lo sea. Puede ser, no sabemos. Que la Michi simplemente sea un defogue de lo que no muestro en realidad en mi vida. No sabemos. Después le digo, tengo un amigo que es gay. Y él a veces interpreta a heterosexuales. ¿Él no puede? ¿O sí? No, él sí puede. Entonces fue como que escuchando, escuchando, escuchando. Después de escuchar todo y al final decir lo que nos gustaría es que haya homosexuales en el show. O sea, ya no querían que se cancele. Para que sea que se haga, pero que haya homosexuales. Ya. Yo le digo, ay, ¿quiénes son? No tengo por qué decirte. Porque muchos están, digamos, por decirlo así, en el clóset. Yo no soy quien para decirte, no, ella es. No sé, eso no me corresponde a mí. Tal caso, si quieres, anda y pregunta. Ni el que te quiere decir si soy gay es tu rollo del man. Entonces pude escucharlos y escucharlos y hablar. Y sentía mucho, sentía mucho odio, la verdad. Mucho odio. Decidí seguir con mi vida y hacer el show. Fue a escuchar. Pero hubo un momento que paraste, ¿verdad? No, espera. Te estoy yendo cronológicamente. Eso fue antes de que se estrene Michimelo 2. Ah, ya, ok, ok. El show se estrenó. Ellos me pidieron ir. Después de la conversación, me pidieron ir. No, no queremos ir atrás. Queremos sentarnos adelante. Y ya yo empecé a sentir que ellos me estaban ya presionando. Y después yo dije, ¿por qué estoy aceptando todo esto? O sea, está bien que yo haya aceptado. Fui, me senté con ellos. Después, sí, queremos ni siquiera. Después me llaman a cualquier hora a preguntarme. ¿Quién escribe? ¿Queremos usar el nombre de quien escribe? Si escribe José Rengifo. ¿Es gay o no es gay? Hasta donde yo sé, no, pero... ¿Puedes pasarnos el número? Sí, ya pasa. Te estuvimos llamando. ¿Por qué no contestas? Estoy ocupado. ¿Quién produce? No, no, a Londra, a Santiago. Y ya me puse yo como... Yo dije, ¿por qué tú que tienes el mío de tus manes? Yo no estoy trabajando. X. Continuó, vino el show. Nunca fueron. O fue... No, sí fueron. Iban a escribir un artículo. Nunca lo escribieron. Me dice, bueno, igual quiero que sepas que en el artículo que vamos a escribir vamos a hablar más sobre el show. Está bien. Es libertad. Así como yo tengo la libertad de hacerlo, tenés la libertad de hablar lo que se te cante. Nunca escribieron nada. Y si escribieron, no me interesa. Nunca me digo, ¡pac! Viene pandemia. Viene la pandemia. Yo me quedo atrapado en México. Regreso yo de México. Y al regresar, Sebastián Sánchez Amunate, un director mexicano. Y con Catría me dicen para hacer la michi en cuarentena. No era YouTube ni nada. Era una plataforma. Tú tenés que entrar, pagar el ticket, comprar. No se llama a ti, que era el acceso. Y ahí me llamó un día. Ahí me llamó un día Diego de Ulloa. ¿Qué quiere conversar conmigo? Le digo, pero claro, encantado. Yo te puedo escuchar. Tú estás en toda la libertad de pedirme una audiencia. Yo me veo contigo y conversamos. Y tú nos puedes decir todo lo que tú quieras. Y eso fue chistoso porque cuando me reuní con este grupo anterior me decían todo lo que ellos quieren que yo haga. Yo le digo, esto es un sometimiento. O sea, si yo acepto eso no es debatir. Estamos en libertad. Puedo hacerlo como no puedo hacerlo. Lo que me pasa, lo converso siempre con Silvita Buendía. Habrá Silvita. No está de acuerdo con la michi. Y es mi amiga. Y hemos hablado muchas veces del tema. Y yo aplaudo todas las cosas que me dice. Le dice desde el cariño, desde el amor, desde el respeto. Está en mí ver si lo sigo haciendo o si no lo sigo haciendo. Seguramente cuando lo deje de hacer ella va a estar mucho más contenta. Y mientras yo lo siga haciendo, pues tal vez no. Pasa con este man que me llama y me dice, no, ¿para qué? Le digo, hablemos a la noche. No, me dice, quiero hacer un en vivo. Le digo, ¿para qué? Le digo, no, para debatir en un en vivo. Si tú quieres conversar conmigo, llámame a la noche y hablemos. ¿Para qué quieres hacer un en vivo? Le digo, mira, si hacemos un en vivo, la gente, el público de la michi, en el en vivo te van a insultar a ti. Y tu gente me va a insultar a mí. Y va a ser una cosa. Nadie gana los debates en redes sociales. Nadie. El que haya ganado un debate en redes sociales, que por favor, enséñenmelo. No existe. Y tú que has sido presa del Twitter. Nadie gana nunca nada de eso. Nadie, nadie. No, si lo aceptas en el en vivo, entonces voy a hacer un video. Está bien. Estás en libertad de hacerlo. Y ese fue el video donde... Y ahí es el famoso video. Ahora, cuando hace el video, no va solo con la michi, sino que se va de largo. Michi Melo 2, que habíamos hecho en el teatro, rompecabezas. Estaba de moda en ese tiempo subir todo a internet para que la gente no esté aburrida en la casa. Me llaman algunos amigos. Algunos me llamaron. Entonces, tú me mandas tu mensaje. Bueno, mucha gente se contactó conmigo a darme su opinión. Yo estoy de acuerdo. O sea, mi mensaje fue porque yo no entendía el chisme y te pregunté qué mismo eras. No, otros me decían, no sigue, otros no sigue, no sé qué. Al final, la decisión siempre va a ser mía. Claro. Hubo una cosa que me hizo parar con la michi. Cuando ya vino cosas más heavy, cuando ya vino gente a la que yo creía amiga, por ejemplo, y empezó a acusarme de que por mí se morían personas. Pero amigos. Amigos, bueno, los que yo creía que eran amigos. Entonces, ahí fue cuando dije, chucha, ya esto ya me está afectando, ya feo. Pero había un grupo de gays más radicales que ponían, como no entiendes lo que es violencia, si a nosotros vamos a violentar a tu hija, sabemos dónde estudian, basado en los datos del colegio. ¿Estás seguro que eran este tipo, eran personas de la comunidad? O sea, pero lo vi, vi la cuenta. Y eran los mismos manes, algunos de ellos con los que antes había conversado sobre el tema. Entonces dije, nada, ya está saliendo de control, voy a parar un rato, decido hacer este video. Y ahí aparece en mi vida, y siempre lo digo, aparece en mi vida a viajar a Millo. Que nos habíamos, ¿verdad? Como que yo lo había visto o no había visto, pero no éramos amigos. Y me llama y me dice, mira, a mí no me gusta la michi, pero si tú la quieres hacer es problema tuyo. No puedes dejar que nada de eso, nada haga que se censure algo. Nadie puede ir al tema de la censura. ¿Puedes verlo? ¿Puedes no verlo? A la cancelación. A la cancelación, exacto. Y me dijo, mírate este show, y estoy seguro que te va a cambiar un poco la perspectiva de la vaina. Y vino un show que se llamaba Humanity, de Ricky Herbais, que es increíble. Y el man hace una explicación, el man plantea de entrada que nos vamos a morir. Y es real. Yo tengo por qué parar, porque además no solo hago eso, hago un montón de cosas. Entonces yo ahorita estoy en el modo de, no, Víctor, no me gusta la michi. Chévere, está bien. Pero de ahí a que yo haga algo, no, flaco. El otro día estuvo, en el primer capítulo de la segunda temporada de primera cita, estuvo Diane Rodríguez. Me parece que igual con ella hay que hablar muchísimas cosas, más allá de esto, ¿no? Sí. Pero muchísimas cosas de su vida y todo. Me pareció muy interesante. Y ella mencionó, ni siquiera se lo pregunté, fue algo que mencionó. Sí, ella necesita decirlo, ella necesita cámara. Pero. Sí. Entonces yo lo que le dije fue, porque yo soy actriz también. Y yo también estoy en ese conflicto en donde, por ejemplo, estamos viendo que la comunidad trans, la comunidad GLBTI, está demandando incluso, me parece, esta es la dualidad mía, ¿no? Me parece justo, pero que está demandando también representar a estos personajes en Hollywood, digamos, en Hollywood. Porque, ¿por qué una persona, digamos, heterosexual tiene que representar a un gay o una mujer, a una lesbiana, etcétera, siendo heterosexual? Entonces, esto es lo que alegan ellos, que me parece bien en el término de la representación, en el tema de que han sido excluidos durante muchísimo tiempo. Tal cual. Por ejemplo, hace poco se estrenó en una película que ha ganado, está ganando muchísimos, muchísimos premios, que es el que hizo La Momia, Brendan Fraser, creo que se llama. The Whale, la ballena. Y él, claro, él hace de una persona obesa. Y muchas personas obesas están criticando precisamente porque no es una persona obesa y, bueno, le pusieron un poquito más de maquillaje. Y el trato de subir el peso obeso, ¿no? Sí, claro, pero escúchame. Yo estoy en las dos partes. Yo sí digo y yo sí siento que las personas que o son obesas o están en la comunidad GLBTI o las personas que han sido marginadas durante muchísimo tiempo por parte de la sociedad y no han tenido los privilegios que tienen las personas heterosexuales blancas, yo sí creo que tienen que tener representación. Estoy completamente de acuerdo con eso y además lo merece. Además, es algo que eso es su derecho. Así es. Pero por otro lado, pienso como actriz y digo, ¿pero por qué yo no puedo ser un personaje? ¿Qué? Porque yo me preparé para interpretar a otros personajes que no soy yo. Entonces tengo esta dualidad, pero te voy a decir la última cosa. Ahora, ya no puedes entrar en la ridiculez. Lo que pasó con la otra vez, alguien puso, es que yo nunca he visto una hada negra. No, tú nunca has visto una hada. Eso es racismo. Eso es diferente. Eso es racismo. Lo sirenita negra es racismo. Eso es otra cosa. Nunca he visto una sirena negra. Nunca he visto una sirena. No, cuando pasó lo de la sirenita es como, ¿cómo es posible si Ariel es de pelo rojo y es blanca? Ariel no existe. Primero eso. Y segundo, te lo puso Disney. Ariel puede ser como te dé la gana. Pero más allá de eso, con Dayan está hablando algo que también le voy a dar la razón. Ojo, no estás aquí ni para yo juzgarte ni nada. Y con Dayan entendí todo. Y yo siempre trato de que esto, las fiestas se lleven en paz. Y tú sabes lo que pienso. Sí, sí, sí. Lo que pasa, creo yo, que en este sentido, la queja es que se están reproduciendo elementos, hechos o características, que han sido durante mucho tiempo factor de discriminación. Es lo que considero yo. Por ejemplo, que la Michi, eso, qué sé yo, me invento lo de muerda de almohada, qué sé yo, ha sido un factor de bullying desde el colegio hasta, ¿me entiendes? O sea, ha sido un factor de acoso, ha sido un factor que a ellos, obviamente, les molesta y a cualquiera les podría molestar. Y yo creo que ahí está el problema. Que tal vez, no solo es la representación de la Michi, o sea, tú puedes hacer la Michi con otro texto. Me estoy inventando. Claro. Con otra escena o representar de otra forma. Pero no quiero. Pero no, no te estoy diciendo que lo haga. Exacto. No, 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 pero eso te digo, es que tienes razón. Pero voy a lo que ellos, a lo que me imagino que también la comunidad, lo que yo también he pensado es como que tal vez es esto de acá, porque yo soy de las que pienso que el humor también puede ser más inteligente, pero sin embargo no digo que este humor no debería existir. Al contrario, llenas un montón de una sala, etcétera, pero yo soy de las, digamos, un poquito más de que el humor debería ir más allá de la sonrisa. Eso es lo que creo yo. Y está bien. Es que no está mal lo que estás diciendo. No, no has pensado en cambiar la forma, tal vez en, no. Es que hay cosas que yo quiero hacer y cosas que no quiero hacer. Entonces, en el caso de Dayan, yo me acuerdo cuando Dayan quiso conversar conmigo hace tiempo, y Dayan quería exponer su tema en una rueda de prensa, porque yo lo que siento es que Dayan quiere cámaras, que necesita la bulla, no sé para qué, no sé para promocionar qué. Y a mí no, yo no quiero hacer, o sea, hay gente a la que quiere escuchar, hay gente a la que no quiere escuchar. Contigo, ¿cómo podemos hablar de este tema? ¿Cómo podemos hablar de este tema? Concivita me siento. Hay gente a la que realmente no quiere escuchar. Y estoy en toda la libertad de no querer escuchar. Quiero escuchar a alguien que no me da la puta gana de escuchar. Claro. El otro día, alguien ponía en Twitter, sí, ya me imagino, van a decir la clásica de, si no te gusta, no lo veas. Es que es verdad. Sí, alguien dice, no sé por qué esta cubana ahora tiene espacio. No la veas. No la veas. Y no solo porque sea YouTube. Puede ser que a Londra mañana se vaya con ingobernables a TC. Sí, porque le dan espacio. No la veas. O sea, no lo veas. No lo veas. La tele no educa, no está para educarte. Pues sí, habrá uno que otro programa más educativo, pero tienes un montón de opciones. Si antes, cuando éramos chicos, teníamos más opciones, opciones como los canales. Porque tenemos los canales, las plataformas, Netflix, Amazon, Paramount. O sea, hay un montón de cosas. Si realmente esto no te gusta, esto te ofende, está muy mal, no lo veas. O si tú eres un artista y buscas, yo nunca olvidé, esto fue hace mucho tiempo, yo estudiaba en el ITV, y llegó un grupo de actores, este tema de amorfinos, de los campesinos. Entonces, algunos de ellos pertenecían al campo. Y llegaron porque andaban recogiendo firmas para sacar del aire mi recinto, en el tiempo que no existían las redes sociales, nada. En el 2003. Y me dicen, no van a firmar. Le digo, no. No, pero mire, no voy a firmar. No me da la gana. Ustedes son actores. Ustedes creen que lo que hace Villarroel está malo porque desdibuja la imagen. ¿Por qué ustedes no hacen algo? En vez de querer chingar al de acá, en vez de querer joder al de acá, ¿por qué ustedes no se reúnen y hacen algo? Es que no tenemos todos los privilegios. Lo sé. Y debe ser más difícil. Pero que sea más difícil no quiere decir que es imposible. Pero ahí está. Dijiste algo importante, el tema de los privilegios. Pero claro, el otro lo tuvo, lo luchó, te guste, no te guste, lo luchó. No creo que Villarroel apareció, pum, apareció en TC. Ya, pero tú crees que si la comunidad es LBTI y los actores... Tú apareciste en el cuadro y dices así, pum, aquí llegué. Tú llegaste así. No, te costó. no sé qué. porque hay que hablar lo que es. ¿Y? O sea, estamos hablando de que... Y eso es mi culpa. Lo estoy haciendo en el tema de los medios tradicionales, porque lo de digitalidad se puede hacer ahora todo. Pero eso no es mi culpa. Sí, yo sé que no es tu culpa. A lo que me refiero es que también tienes que estar consciente de que no es. No es para todos. ¿Y qué hago yo con eso? No, no, es que como estamos hablando... no, no haces nada. No hago nada. O sea, pudieras hacer algo. ¿Qué? O sea, pudieras... Bueno, no te voy a dar la respuesta, pero sí que no pudieras hacer algo. ¿Qué? O sea, pudieras cambiar tu forma de hacer las cosas. No estigmatizando y no utilizando estos mismos recursos. O podría alguien hacer algo por eso. Pero es que tú tienes... Yo no tengo que hacerlo. Tú tienes la imagen ahora. ¿Por qué? Pero yo por qué tengo que... Yo lo había conversado con un amigo, me decía, es que tú tienes una responsabilidad. No, yo no tengo nada. ¿Tú crees que no tienes responsabilidad al momento de pararte en una escena? No. ¿Por qué me quieres adjudicar? Tú sabes que yo no quiero. Y si yo no quiero... ¿Cuál es tu responsabilidad al ponerse en la escena? Nada. Yo me paro en la escena. Yo tengo mi trabajo, que es hacer reír a la gente. Yo no tengo responsabilidades con nadie. Yo no tengo que educar a nadie. Esa no es mi labor. Mi labor, mi labor. Cuando me paro como comediante es, si fuera profesor, otra cosa. Como comediante es hacer reír a la gente. Y si la gente se rió, está bien. Y si la gente cree que está mal, que me ha pasado, se paran y se van. Ya. Y está bien. Pero tenemos que empezar a aprender. Nueve años. Natalia tenía nueve años. Y llega un día de la escuela y me dice, ¿tú eres malo, papá? Le digo, no sé, dímelo tú. Claro. Me dice, no, es que en la escuela me dijeron que tú eres malo. Ya. Le digo, ¿por qué? Porque tú haces humor negro. Le digo, mira, te voy a contar esto. Y le conté una experiencia que te voy a contar ahorita en que siempre la cuento. Hacía un show, no la Michi, hacía un show en un bar que se llama 234 aquí en San Borondón. Y el show era profundamente oscuro, chiste negro, total. Llegaba yo vestido de Lenín, creo que estaba en el poder en esa época. O era vicepresidente, no recuerdo. Llegaba como Lenín, no encidía ruedas con una banda presidencial y qué sé yo. Y habían tres chicas adelante que se reían todo el tiempo. Me burlé de Lenín, hice chistes de Lenín, hice chistes de negros, flacos, de mi calvicie, de mi mamá, de mi papá, de todo. Y estas tres chicas se reían. Las chicas no eran flaquitas, no eran gordas, obesas, eran, como decirlo, decirlo bonito, no sé, llenitas, ponle tú. Estas tres chicas estaban ahí. Yo no tengo chistes sobre gordos, no porque estoy en contra, no, no tengo chistes sobre gordos. Y en algún momento hice un comentario de una tía, no sé qué, una tía que se comía la comida, porque era la tía más gorda que teníamos, no sé, ni las miré, yo no soy, yo no hago ese humor confrontativo de, sí, no sé cuánto, como tú, hasta allá yo no llego, hay gente que lo hace, está bien, yo respeto. Se pararon, ofendidas y se fueron, se rieron de todo, eso les molestó, y pedían que les vuelan las entradas, el valor. Yo paré el show, le digo, ¿qué está pasando? No, que les vuelan las entradas, le digo, devuelven las entradas, eso sí, a los que se vayan, abren las dos puertas para que puedan salir. Ay, Víctor. El humor negro, muchas veces nos gusta cuando no es con nosotros. Si tú empiezas, como comediante, según yo, a decir, no, es que si hago chistes de Cuba, pues se puede ofender a Londra, entonces mejor no, voy a hacer los de acá. No, pero los de acá también pueden ser ofendidos, entonces voy a hacer los de acá, entonces voy a hacer los de acá. Y hay, de hecho en Inglaterra, y hay stand-ups donde se hace, donde son comediantes que tratan de hacer humor, no ofendiendo a nadie. Puede ser que a algunos les guste esos shows, yo he visto esos videos, a mí me parecen muy malos. Claro, claro. Ya. Yo soy de la idea de que todos nos, todo, todo, absolutamente todo, nos puede causar risa. Y que si tanto buscamos la inclusión, más bien deberíamos incluir a todos y podernos reír todos de todos. No, es que tú haces humor solo de los desvalidos. No has visto todos mis shows, porque entonces tenía un show, Lazo ahorita es el más privilegiado, siempre ha sido privilegiado, es presidente, es dueño de un banco, tiene mucho dinero. Y en el show Arauz presidente, que mucha gente pensaba que iba a burlar a Arauz, como no iban al show, y no sabían, toda la hora y media era chiste sobre Lazo. Y ahorita en el After, en el After, o sea, Lazo es un man que te da, que te da demasiado contenido. ¿Por qué? Porque está mal. Claro. Pero está tan mal que te da contenido. Cuando eso es lo del niño, lo del niño que le dice, no te da cosquillitas, dice que... No, y lo de la novia, tienes novia, ¿cómo no vas a tener novia? No te hace cosquillitas, eso está re mal. Entiendes, pero, pero si lo ves en otro lugar, si lo ves en otro, lo de la llave, lo de la llave. No, no es un tipo para reír y llorar al mismo tiempo. Exacto, pero el humor te pone eso, y al final, yo decidí en mi vida que no puedo estar esperando a quien esto le ofende y a quien no. Me voy a quedar con una cosa tuya. En general, lo digo así, y luego alguien me dice, la verdad, no me importa. Me voy a quedar con una cosa tuya, que, ojo, este tema, ni yo soy experta ni nada, realmente estoy hablando contigo, porque... Nadie lo es. Este es el tema de la comedia, me acuerdo que yo tengo un mejor amigo, se llama Daniel, y lo hablábamos, y claro, estoy en la mitad, porque también quiero comprender eso, y hay algo que tú dijiste que sí me gustó mucho, que sería bueno incluir a todos y burlarnos de todos, o sea, al mismo tiempo, pero claro, estamos en una época, sobre todo, que yo valoro mucho porque estamos diciendo las cosas, porque estamos valorando más, porque estamos siendo protagonistas de, porque estamos validando los sentimientos, porque estamos... Y hay ese conflicto. Sin embargo, sí creo que deberíamos hacer consensos y llegar a eso. Yo le hago a un amigo, famoso, él vive en Miami, es que yo estoy comprometido con el planeta, tú deberías hacer lo mismo. ¿Debería? Yo lo amo. ¿Debería? Yo no debería. Si tú crees que tienes una responsabilidad, yo, desde mi butaca, te juro por Dios que te aplaudo. Seguramente hay algunos chistes de eso, pero te aplaudo. Pero yo, a mí, si tú quieres pensarlo, está bien. Esto es como la farándula, cuando alguien me dice, sí, ¿por qué usted no habla de su vida privada? Y a Londra sí. Si ella quiere hacerlo, está bien. Si ella quiere decir que ahorita está con fulano, mañana con megano, si ella quiere decir que le pega al fulano, está bien. Yo no quiero decirlo. Así mismo como, yo no quiero hacer eso, yo no quiero... Yo... Es que tú no haces labor social. Yo la hago. ¿Y por qué no nos cuentas? Porque yo no tengo que contarte lo que yo hago. Porque yo no tengo que contarte las cosas que yo hago, porque no me da la gana. Eres despreciable, eres... Es como que me dicen... Bueno, soy antipático. No sé si soy antipático o no. Yo aprecio todo lo que me da la gente. A mí me gusta salir a la calle y cuando me decían, cuando vino todo lo de la Michi, que todo el mundo te odia, yo salgo a la calle y a mí la gente me da besos en la calle. A mí la gente me abraza en la calle. No por ser la Michi. A mí la gente, seguramente no todos, pero hay gente que me quiere. Hay gente que me ha escrito, gracias a esto de aquí, vi de qué va o vi ni sé qué y logré salir del aburrimiento, logré salir de la depresión, logré salir de qué. En Estados Unidos nunca olvidaré y eso era para ponerse a llorar. Hay gente que me daba regalos, gente que me daba plata porque decía que yo le había ayudado a algo. Entonces, no soy yo. Claro. Es el humor. Y está bien. Y al mismo tiempo está mal. Sí, está mal. Yo te voy a hacer un chiste sobre... No lo voy a hacer aquí. Un chiste sobre la violencia intrafamiliar. Y alguien me decía... Se morían de risa. Después de que se agarró el show me dice... Oye, pero no deberías hacer eso. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque parece que estás a favor de eso. No estoy a favor de eso. Y lo decía Franco Escamilla. Hacer un chiste de algo no quiere decir que estés a favor de ese algo. Si mañana... Ahorita sales. Yo una viejita. Se cae del bus. Podemos ahorita decir... No, nadie se va a reír. No es cierto. Nos vamos a reír. Y no eres un hijo de puta por reírte. Eres un hijo de puta. ¿Por qué? Porque te reíste y no le ayudaste a parar. Y si no te ríes, por lo menos vas a llegar a la casa y decir, mi amor, ¿sabes lo que acabo de ver? La vieja de puta se cayó. Porque es real. No sé si te ha pasado. No sé si andas en buses. Pero bueno, cuando andabas en buses. Te subes al bus y ¿qué te pasa? Nunca le pasó que se pongan en la canilla. Por supuesto, claro que sí. ¿Y qué pasa cuando te pongas en la canilla? Haces así para que no salga el error del... Ay, ¿y qué hace el busetero? Sí, sí, sí. Se ríe. Se te van a pensar. Está mal. O sea, le está pasando algo a alguien. Y pasa todo el tiempo. Y a mí, tú me preguntas a mí. A mí me encanta ese momento de vivir al límite. Me pasó con el Emelec. Tú eres melecista. Ay, lo del Emelec. Espérate, espérate. Estoy hablándole a la cámara. Estamos ya casi terminando con Víctor, pero esto quería hablar lo que vuelvo a que lo traigo. Eso solo me trajiste para polémica. No me preguntaste nada bonito en mi vida. Oye, sí le pregunté. Tengo cosas hermosas. Tengo una hija maravillosa. Te iba a preguntar lo de la hija, pero es que hablas mucho. Porque me estás acusando. No te... Con tu amiga Dayan. No, qué pesado. Qué pesado tú eres. Estamos... Para que se suscriban, suscríbanse y únanse a nuestras membresías. Primera cita y la de Ingobernables y apoyen al superchat. Y si están de acuerdo o no, comenten. Porque yo siempre, cuando está al aire el programa, estoy leyendo sus comentarios y me gusta saber qué contenido les gusta o no. Sí te voy a preguntar lo de la Nati, pero lo de Emelec. A mí me pareció muy chistoso lo del Emelec. ¿Chistoso el video? Para los que viven en Quito, en otro lugar, todo. A Emelec siempre se lo conoce porque dice que el estadio está chueco. No, yo soy Emelecista y me enojo. Si viene un barcelonista y me dice eso, yo le digo un montón de cosas más. Yo soy Emelecista, a mí me encanta Emelec. Pero una vez, por Dios te juro, y ojalá no me censuren con esto, por Dios, pero una vez yo estaba en el avión... Ese es el miedo con el que vivimos. Escúchame. Ese es el miedo. Estaba en el avión. Ese es el miedo que debes quitar. Ojalá no me censuren. Tú vas a decir esto para ser correcto. Y veo que realmente, en vez de ser el cuadrado, el rectángulo, lo que sea, sí hay una parte, pero es por la disposición de la calle que está así. O sea, no es que estás chueco. O sea, es una cosa que, en vez de estar así como el celular, por la disposición de la calle, está un poquito aquí. Pero es una cosa que, a mí me parece, me parecía imperceptible. Claro, lo ves desde arriba y si te das cuenta. Claro. Y el Víctor hace un video en donde... No estás chueco. Obvio que no. Pero entras y te vas para el lado cuando... A mí me pareció chistoso porque es reírse de lo de uno, ¿me entiendes? Hay mucha gente que pensó que eso, y me lo dijo, estamos cansados de tu humor negro. Yo les decía, eso es lo menos negro que he hecho en mi vida. Es que sí, es muy chistoso. Me dicen, no, hacer humor negro es como cuando te burlas de algo, de una enfermedad, ni sé qué. Sí, pero es que para nosotros el estadio es la mezquita. Pero es que también son fanáticos. Y está bien. Claro. A mí no me gustó eso porque sí vi que te atacaron mucho y te voy a decir una cosa que era lo que quería decirte antes. El tema de la percepción. Yo cuando entro a Twitter y tú has visto, yo antes entraba y decía, Dios mío, todo el mundo me odia. Yo pasé por un proceso... Me lo he visto a veces. Exacto. Por un proceso en donde yo decía, ¿qué está pasando? Yo tuve que hablar con terapia, yo tuve que decir, porque yo lloraba siempre. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo estoy haciendo un trabajo, salía de la calle y todo el mundo era, viendo los unzunes, los colibríes. Y una señora me dice, yo te conozco por Twitter, ni te atrevas a callarte y siga hablando no sé qué. Y yo jamás en la vida me he encontrado con una persona en la calle y me decía, mira, esta cubana debería irse aquí. El día que me la encuentre, espero que graben porque ustedes no saben lo que puede pasar. Pero la cuestión es que la percepción que tenemos también en las redes sociales es una y el cariño que tenemos afuera es otra. Lo otro es que estamos tan fragmentados como sociedad, que creemos también, y ahí sí te apoyo en el sentido de creemos que debemos decirte a ti lo que es decir y lo que no, pero si tú lo haces, entonces, pero ¿por qué no haces lo otro? Porque son las redes. No estamos absolutamente conformes con nada. El problema es esto. A mí me escriben y me dicen, ¿cómo es posible que tú hables de esto? Y yo, porque me da la gana de hablar de esto. Pero ¿por qué no has hablado de lo otro? Sí lo he hablado, pero en este momento no es el tema para hablar. Y si no quiero, no lo hablo. Y si quiero, no lo hablo, etcétera. Ah, entonces, por ejemplo, cuando te dicen, ¿y las feministas dónde están por hablar de un tema? No tengo por qué hablar de Karolina Jaume, no tengo por qué hablar de... No tengo por qué hablar de esto. Ah, pero si voy a hablar de otras cosas que a mí me consideran importantes. En eso sí te doy la razón, pero por favor, sigue con lo de Mele. No, 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 es que esto que dices es importante. Ay, puta, ya me perdí. Es tan fácil como dejar de seguir. Es tan fácil como no te suscribas. Es tan fácil como bloquearlo. El problema son los telefonitos estos, los aparatitos estos. O sea, la queja siempre ha existido. Mi abuela odiaba a mis abuelos entrenados. Odiaba con su vida. Cuando yo estaba viendo, me decía, ya estás viendo ese programa de mierda. ¿Por qué lo ves? Y mi abuela tenía argumentos muy claros para decirte por qué estaba mal ese programa. No había redes sociales. Tú sabes lo que hubiera pasado si hubiera sido redes sociales. Me hubiera tenido un grupo en Facebook de otras señoras odiando a Felipito, a Lupita y a todo ese montón de gente. A mi abuela le parecía ofensivo que Lupita salga en bata. Dice, ¿qué? O sea, que las mamás todo el tiempo estamos en bata. Así que le parecía ofensivo. Pero no había redes sociales. El problema ahora es que hay redes sociales. Y si viene un tipo y te dice a Londra, no deberías hacer esto, deberías hacerlo de acá. El otro te decía, no deberías hacerlo de acá. Y no puedes poner, no puedes dar con dentro a todos. Hay mucho odio también. Y hay mucho odio. Pero, ¿cómo alimentamos el odio? Cuando paramos bola. Ya, claro. Entonces, yo llego a un punto en el que no me importa. O sea, realmente no me importa. Porque, y esto me, bueno, lo aprendí mucho con el habla, aprendí todo. Y el tema de la, de la, de la muerte de Efraín me llegó desde otro lugar. Me llegó desde el, ahorita estamos viviendo. Claro. Mañana no sabemos. Entonces, yo ahorita, ya no voy a hacer el chiste de la Michi. Porque Diego Ulloa, al cual no conozco, del cual no como, y el cual me importa bastante una mierda, opina esto. Entonces, para no ofenderlo a él, ni al de acá. No tengo nada en contra, Diego, un saludito. Pero un ejemplo, porque fue el afectado. Entonces, o Alondra piensa que, entonces yo voy a hacer, y esto, y no. Yo en estas cosas de mi trabajo, no le hago caso a nadie. A no ser que sea mi jefe. Y ahí busco otra solución. O un guionista. Pero es como que, hagámoslo acá. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacerlo de acá. Y quiero hacer esto, y voy a hacerlo de acá. Ahorita quiero hacer una obra que se llama, producir una obra que se llama Absolutamente Comprometidos, que es un tipo que hace 38 personajes en escena. Y lo quiero hacer. Y si lo voy a conversar con alguien, capaz me va a decir, no, no lo hagas. No, no hagas eso. ¿Por qué mejor no haces? Haz otra temporada de la Michi. No, ya no quiero hacer esto, quiero hacerlo de acá, o quiero hacerlo de acá, o quiero dejar descansar esto. Pero yo lo elijo. Yo soy el dueño de mi vida, capitán de mi destino. Entonces, yo veo lo que hago, y lo que quiero hacer, hago, y lo que no quiero hacer, no hago. Entonces, vengo y me siento con Alondra a conversar cuando me da la gana, porque quiero, y si no quiero, pues no lo hago. Y lo que te decía alguna vez cuando me contaste lo del Twitter, no les des bola. ¿Y con lo de Melec le diste un poco de bola o que te asustaste un poco, o no? Porque hubo un comunicado, una cosa de ese tono. Más que asustarme, me quedé callado un rato porque quería ver hasta dónde llegaba, y fue ahí. ¿Qué hicieron? Mira, cuando tú no haces nada, pruébalo si quieres un día. Un día pon, estoy de repente y haber estado en contra de Cintia. Viva Cintia. Deja el tweet ahí. Déjalo. Haz ese experimento, o con quien tú quieras. Y deja ver qué pasa. Y vas a ver cómo la noticia empieza a tomar forma y ya le van a dar un significado. ¿Saben que había Alondra sentada con Cintia conversando? O sea, la gente le empieza a dar a dar historia a eso porque la gente necesita una explicación. No entienden por qué Alondra hace esto sin una explicación. Entonces, cuando yo hice lo de Melec, yo no hice nada más. Deje el teléfono. Yo no tengo activadas las notificaciones en Twitter. Yo hice el tuiteo y suelto. Allá está la mina. El que la aplasta y se explota ya es el rollo de ellos. Entonces, no, es que... Y se armaron una historia de que me habían botado al trabajo. Hubo un comunicado y todo. Y me escribieron los de Fundamedio y me escribió un montón de gente a solidarizarse conmigo porque yo había perdido mi trabajo y no era cierto. Claro, claro. Y es chistoso porque yo estaba en el trabajo y me llaman de Coavisa, un reportero falando y me dice, Víctor, ¿es cierto? Y yo digo, no, no es cierto. Seguro. Digo, te lo estoy diciendo yo. No es cierto. ¿Puedes darnos una nota? No, no puedo, pero te estoy diciendo yo. No es cierto. ¿Dónde estás ahorita? En el trabajo que supuestamente votaron. Dígnos la verdad. Digo, no sé, ¿por quién te lo juro? Estoy aquí. ¿Quieres escuchar? ¿Chico, ¿dónde estoy? En el trabajo. Estoy aquí, en el trabajo. Ya, chao. La noticia viral en la página de Coavisa. Víctor Arau fue despedido por la broma de Melec. Le acababa de decir que no era cierto, pero necesitan crearse esa historia. Claro. Se armaron toda una historia. Lo que sí fue real fueron las amenazas, una que otra amenazita de muerte, que ya es normal en este país. ¿Quién no la ha tenido? Claro. Pero lo que quiero decir es que se arman historias y tú no estás ni siquiera enterado. Cuando fue un tuit de Isa que yo puse hace tiempo, se armaron toda una historia de que a mí Lazo me llevaba a Miami y yo ni siquiera tenía visa. ¿En serio? Claro. Y otro me dijo, sí, por eso, por eso es que dijo puta Lady Pollo, que ni sé qué es lo de los pollos. Y yo me reí. Ay, lo del pollo eso es una broma, ¿no? La noticia la creé yo. Claro. O sea, yo creé la noticia. Pero hay gente que todavía es como de mi hija. Cada que la noticia sale o como no encuentran cómo insultarme, es como vamos a atacarlo con Lady Pollo. Entonces, lo de Lady Pollo, a mí me da mucha risa porque lo que estás alimentándome a mí, porque yo creé la noticia, estás alimentando mi teoría de que puedo inventar ahorita. Cualquier cosa. Ahorita puedo armarme un chat con Alondra y decir, Alondra tiene un video 3X de Lazo y lo va a publicar mañana. Y arma un chat entre la... Oye, hay hasta aplicaciones, ¿sabes? Una WhatsApp fake donde creas un chat y la gente se va a armar la historia. La gente se va a armar la historia porque la gente necesita eso. pero eso da miedo. Da terror, pero es increíble también. Eso da terror porque incluso yo me estoy poniendo a pensar, cualquiera le cambia un nombre, te cambio el tuyo, te pongo Pepito Pérez y entonces te empiezo a hablar, hago captura y dices, sí, pero aquí tengo la prueba y tú te crees como que ¿en qué momento pasó esto? Por eso cuando, te decía una amiga, cuando quieres hacer captura de algún chat y quieres comprobar algo, no hagas captura, mejor hagas captura de pantalla, de video, porque es más difícil. Aunque aún así, creo que sea algún genio de la tecnología, seguramente podrá montarlo. Dios mío. Es difícil. Entonces no, la gente necesita, los Lady Pollo fueron noticias que yo me creé, que yo me inventé cuando teníamos fake news con David y con Alex y creamos tres noticias, a David pedía canje de implante de pelo, Alex pedía canje de cierres de pantalón y yo pedía canje de pollo. Lanzamos los tres para ver cuál se viralizaba más, al final gané yo y en el programa llegaba un asedero de pollos con unos pollos, me los entregaba, yo lloraba y ese era el chiste. La noticia, realmente la noticia fake estuvo andando ahí una semana. Entonces, hasta el día de hoy, manes que no saben cómo atacarme, es como, sí, cállate Lady Pollo, claro, espero que con eso te alcance para los pollos. Todo el otro día puse, bueno, se alcanza a despedir el laughter y dice que, ay, como se despide el laughter, ahora tendrás que volver a lo de los pollos. Y yo me cago en la risa, ¿entiendes? Claro. Es como lo que pasa contigo con el tema de tu país, de Cuba, es como, sí, ya deberías irte a Cuba, otros, yo una vez leí un tweet, sí, saben que se fue, ¿no? Que estuvo en Cuba y le regresaron porque se arman historias. Todavía piensan que Fidel está vido, por si acaso. No tengo dudas. Ajá, y dicen, claro, más que me tengo que ir, que yo era, yo llegué con 13 años, que yo era jinetera en Cuba, jinetera es prostituta. Es prostituta, sí, sí. Entonces, que yo era jinetera y mi mamá, pobrecita, mi mamá la que sale a defender y es como, ¡vene 13 años! Pero me dicen eso, el otro día me relacionaron incluso con Catrina Tala y yo, ¿qué es esto? Disculpa, ¿qué relación hemos tenido nosotros? Ah, relación de sexual. Sí, 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 o sea, que Catrina era mi novia un poco más y que por eso es que me habían votado de Coavisa. ¿Qué? O sea, Catrina hace rato salió, sí, por eso es que la voten y yo, a todo el mundo le estoy diciendo que yo renuncié. O sea, es una cosa que es sorprendente en las redes sociales, pero ¿sabes lo que más me gusta de todo esto? Que ya no me importa, que me importa un comino y estoy viviendo tan feliz. Exacto. Porque ya siento, por ejemplo, eso que tú haces, yo hace rato no tuiteo, pero porque no quiero meterme en nada, pero cada vez que tuiteo lo que digo es, es lo mismo que acabas de decir, lo dejo ya, estoy dedicada a ser feliz. El ave decía otro día, qué bacán, lo comenzás con el after, porque claro, cuando la gente dice que había estado votando, creo, en la calle, y alguien pasó y le dijo, correíte, hijueputa. Y después otra gente en Twitter le pone, la cita vendida. sí, claro. Es bacán, dice a la vez, es buenísimo, que no saben de qué lado estamos, porque no hay ningún lado. Claro. Porque entonces no significa que si atacas a lazo, eres correísta. A mí me dicen que, o que si atacas a correa, eres la cita. Pero por tu culpa llegó lazo y yo, ¿qué? También me dicen de los dos lados, y yo pónganse de acuerdo. Pero ya para ir terminando, No, sigamos. No, no, es que ya tenemos otra, ya viene otra entrevista y tengo hambre. Y de las cosas lindas no hemos hablado. ¿Hemos hablado de cosas lindas sí o no? No. De cine, tú mismo llegaste porque tú lo mencionaste. Yo lo conté, pero yo no quiero. Ah, pero yo tengo que aprovechar también estas cosas. Bueno, sigue luchando por la libertad, amiga, porque la libertad es bonita. Y la gente tiene que ver. La Nati, cuéntame de Nati. ¿Qué quieres que te ponga? Estás rellenando esto para terminar bonito. Estoy a punto de terminar esto porque te juro que tengo hambre. Oye, cantidad, tengo cantidad. Nati ha crecido mucho, me acuerdo, cuando era chiquitita y ahora está haciendo TikTok, y ahora está haciendo un video y está actuando. ¿Le gusta actuar? ¿Crees que eso lo quiere hacer para su vida? Quiere actuar ahorita, es lo que dice. No sé qué vaya a pasar. ¿Y cómo es tu vida de padre y sobre todo con ella? No sé, nunca me he considerado el mejor papá del mundo, pero trato de estar presente en todo lo que puedo, en todo lo que puedo. A veces por mi trabajo me toca o viajar o trabajar de noche. Ahorita voy a tener una temporada, por cierto, y vamos a estar todos los fines de semana de marzo y abril con Incaducables 2. Dos que tres fines de semana seguramente me llevará Nati para Quito. Va conmigo, nos acompaña a trabajar. ¿Te encanta ser padre? Nati ha escrito algunos sketchs para marcas que me ha ayudado a zafar del trabajo. Sí, Nati. ¿Te gusta ser padre? Me encanta ser papá, siempre quise ser papá. Desde que tenía 17 quería ser papá, obviamente no era una edad para ser papá, no sean papás a los 17. ¿A los 17 fuiste papá? No, 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 a los 17 dije que quería. ¿Y a qué edad fuiste papá? 23. ¿A los 23? A los 23. Tenemos una linda relación. Con Jessica también, ¿no? Con la mamá de la niña. Llegamos, incluso Jessica y yo trabajamos. Jessica es mi productora. Jessica y yo trabajamos, tenemos una relación increíble. Yo he conocido parejas de Jessica, y Jessica conoce a mis parejas y no pasa nada, no hay rollos, estamos bien, nos muy contentos. Pero sobre todo el tema, el tema de Nati, es una gran niña, es una gran niña, es una gran niña, tiene un bonito corazón, tiene sus rollos como todo adolescente, pero, pero está dispuesta a aprender, sí, con una película, se clara, entonces quiere ver y quiere ir al cine, ahorita está quejado de que quiere ver todas las películas que me van a hacer los Oscars, se ha vuelto, ve mucho cine. ¿Tienes algún miedo con ella? ¿Qué miedo podría? Tengo el miedo a las redes. ¿Sí? Me asusta mucho las redes, porque ahora la gente vive a través de las redes. Y conversamos siempre de eso, porque yo le decía, tú sabes todo el bullying que yo hice en el colegio y en la escuela, sin internet, le digo, tú sabes lo que hubiera sido yo con internet, todos los memes que le hubiera hecho a los profesores, hubiera sido todo lo peligroso que hubiera sido yo, gracias al cielo, yo nací en otra época. Entonces, porque Nati sí tiene esa nota de que, no, es que, ese es mi papá que le hice un sticker a tal profesor, le digo, trato, trato, trato de aguantarla un poco, al mismo tiempo trato de que sea libre, que le digo, no, pero papá me dicen esto de ti, le digo, que se jodan, no pasa nada, tú sabes quién soy yo, yo sé quién eres tú, nos llevamos, nos queremos, nos amamos, papá e hija, de ahí para allá que alguien pueda decir, no sé, mira, tu papá es malo o tu papá tal cosa, como así mismo hay gente que puede decir que soy lo máximo, que soy casi que una deidad y ni lo uno ni lo otro. Y me pasa a veces con el tema de, el ave, el ave, contéstale. Ave, espérate, que lo estoy entrevistando, ella te llama, soy Alondra. Chao. Ahí está, es lo máximo. Entonces, una vez conversábamos con Nati, Nati me acompañó a una reunión donde estaban otros actores y otros actores conversaban de lo mágico y sensible que es el artista, porque entonces los artistas, los actores, no somos seres normales, somos seres especiales. No les dije nada, está bien, si tú que te quieres sentir especial por eso, yo conversé con Nati y le digo, mira, tú escuchaste a esa persona, tú voy a dar mi opinión, es mi opinión, digo Nati, no es la verdad, yo creo que no somos especiales, yo creo que todos somos especiales y que no por hacer arte, eres un ser especial de luz y más sensible, no, 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 el albañil es una persona sensible y tiene su arte, porque no creo que tú o yo podamos poner una pared de bloques tan rápido como un albañil, capaz no estudió en libros lo que es ser un albañil, capaz le costó en el tema de la vida ser albañil, un doctor se esfuerza, entonces nosotros, los actores, capaz tenemos otros horarios, capaz nuestro trabajo es diferente, tu trabajo es investigar sobre el entrevistado, sentarte aquí y hablar y conversar, ni sé qué, pero no es un trabajo más fácil que el de allá, ni especial que el de allá, o sea, al final todos, todos somos un montón de maquinaria que hacen que este país salga adelante, claro, está la clase política que hace toda una mierda, pero bueno, más allá de eso, yo no soy muy fan del, somos seres especiales porque somos actores, todos somos especiales y todos aportamos de una u otra manera, capaz tenemos horarios distintos, capaz yo cuando hago shows, trabajo más de noche, pero no solo yo trabajo de noche, los choferes, los choferes y los taxis trabajan de noche, un montón de gente trabaja de noche, entonces, lo que quiero decir con esto es que trato siempre de recordarle a Nati de que este mundo del espectáculo donde ella quiere estar es tan bacán, pero también tiene un montón de cosas que no son bacanes y que es importante tener los pies en la tierra porque no voy a negar que en algún momento de mi vida uno sí se siente como, lo que te contaba de la película, de una película, ¿cómo vas a aceptar tú eso? Yo sí, es verdad, ¿cómo voy a aceptar yo eso si yo soy Víctor Arado? No, bro, o sea, somos a veces paso nada más, ya me quieres balajar hace rato, me encanta, está que me ignores, ajá, así es, ajá. Mentira, no te ignoro, deja de escribir que todavía no he terminado el programa. Estoy, tú estoy escribiendo, estoy ignorándote así como tú Luis. No, 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 la verdad que me ha gustado mucho sobre todo hablar de, de algunas cosas y faltan un montón, falta muchísimo más, pero, habrá segunda parte, habrá segunda parte, segunda cita, segunda cita, hay que poner, hay que hacer otros programas aquí, vamos a ser ingobernables y sobre todo quería, no era nada más de polémica, quería conocer un poco el tema del cine, el tema del humor, creo que es algo esencial en la vida de uno. Y yo sé que te causa, porque me lo has dicho que te causa otro circuito porque estás en los dos lados, es como. Pero si algo soy y algunos van a decir y voy a pecar de tibia o algo así, si algo soy, es que creo que tengo una sobre empatía, no lo creo, me lo ha dicho también el psicólogo, que yo entiendo los dos lados y trato de, hay cosas que yo nunca voy a estar en los dos lados, que voy a estar en uno y punto, en el tema de la violencia contra la mujer, el tema, yo, ahí yo siempre voy a estar fijo en esos temas. Y aún así, a veces, no es tan real. A veces, no es tan real. No voy a hablar de ese tema porque eso va a acabar. Solo te voy a decir una cosa, no todo lo que ves en redes es cierto. No, pero yo no hablo de redes sociales, hablo de la realidad. Hablo de la realidad que seis de cada diez mujeres son violentas en el país. De eso estamos de acuerdo. Ah, y a redes no me importa. Hay cosas que no son tan ciertas. En redes realmente no me interesa mucho porque yo tengo una forma de pensar en el término de redes. yo también. Pero lo otro es que, ya te digo, yo trato de ser empática y trato de pensar y sobre todo aprender, Víctor. Entonces, me quedo con cosas tuyas que me han gustado, me quedo con cosas de allá. Solo recuerda que no puedes agradarle a todo el mundo. Que no puedo agradarle a todo el mundo. Exacto. Y eso ya lo aprendí. Y no puedes dejar contigo a todos. Que estoy en mi mejor momento, estoy en el momento más feliz de mi vida. Te veo, te veo. Dejé eso y empecé a verme, empecé a tener una relación, empecé a trabajar, empecé a hablar lo que a mí me da la gana. Hay un montón de insultos y digo... Y que eso tenía que pasar hace tiempo contigo. Eso tenía que pasar hace tiempo contigo y no pasó en el momento como dicen los cristianos, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, como el tiempo de Dios es perfecto, pasó en el momento que tenía que pasar y yo que te conozco hace rato, estoy muy feliz de verte feliz. Bien, exacto. Es que hasta llegar ahí es un proceso realmente grande porque vienen estos altibajos y sin embargo, yo no sé cómo vamos a estar mañana. ¿Cuándo te vas para Cuba? Cuando me voy para Cuba, después de este programa. O que me traigas un ron flaga, tú sabes, un ron cubano. Ya, eso no me importa. Al carajo y realmente lo que sí me importa es ser feliz y sobre todo saber que hay un público, como dices tú, que está allá afuera y que dice, qué chévere, déjame escucharla. Ya a los demás que sufran y ¿sabes qué? Otra cosa, que la gente te insulta para que yo le dé creer. Para atrás y para coger impulso, se dice. Y la gente te insulta para coger tu luz. Y no, querido, no voy a dar mi luz y no voy a regalar mi luz. Escucha esto, solo con esto me voy. Una chica me puso en redes una vez, un video, hice un video, ponete un video de humor con Alondra y pone una chica, me pone muchos comentarios. Ay, qué bacán, qué risa. Te quiero, te amo. Qué risa. Y una vez me pone, sí, me insultó. Me dijo que estaba feo, que no sé qué, y me insultó. Y yo le respondí. Y ella me respondió y yo le respondí. Al rato me escribe por interno. Me dice, la verdad, el video me encantó. Acabo de hacer un experimento social contigo. Te insulté para que me respondas. Siempre te escribo cosas lindas y nunca me pones ni un like. Tenía que insultarte para que me respondas. Es verdad. Esto te doy como mensaje, como consejo me dijo para que te enfoques más en lo positivo que en lo negativo. Me quedo con eso. Me quedo así. No, y ahora también. Y ahora me has abierto los ojos porque es verdad. Hay tantos comentarios y yo enseguida veo el malo y empiezo a responder y los buenos. Y hay gente que me dice, Alondra, pero yo te escribo cosas buenas y nunca me respondes. Y es verdad. Y es verdad. Responde a las cosas buenas a la cantidad. A enfocarse en la luz cantidad. Cantidad. En la luz cantidad y en la felicidad cantidad. Víctor, muchísimas gracias por haber estado aquí. I love you. Más café para la próxima. Gracias a ustedes por seguir Primera Cita, por seguir Ingobernables aquí en este set improvisado pero que nos ha encantado y siempre vamos a hacer contenido también de calidad para ustedes. Síganos, suscríbanse y también únanse a nuestras membresías para poder seguir haciendo estas entrevistas. Y además comente quiénes son los otros que quieren que entrevistemos, a qué personajes y adelante. Para ustedes también hacemos esto. Nos vemos entonces en otra Primera Cita. Chao. En Pichincha hay una institución que lleva el agua a los campos para que tus tierras sean más productivas, que mantiene en buen estado las vías de la provincia, lleva brigadas de salud hasta tu barrio y parroquia y con ellas cuida tu salud y tu vida. En Pichincha hay una prefectura que se preocupa por proteger la vida de las mujeres, los adolescentes y los niños y que además promueve el turismo y la cultura. Prefectura de Pichincha Pichincha de Pichincha Suscríbete CC por Antarctica Films Argentina